Buenos días, un saludo y especial de bienvenida a todas y todos los participantes del nuevo encuentro nacional de experiencia en la biología y la educación ambiental. Cuarto congreso nacional de investigación en la biología. Aquí primeramente me hago hacer referencia a una pequeña resumen histórica de lo que constituye este evento académico. Hace alrededor de 20 años, por iniciativa del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y colegas de la Universidad Digital, emprendimos el proyecto de congregar a profesores, estudiantes e investigadores de un campo naciente en la investigación que tiene que ver con la enseñanza de la biología y la educación ambiental. Los primeros encuentros estuvieron concentrados más en el relato, la socialización de experiencias de aula, propuestas de práctica pedagógica en la escuela orientados a la enseñanza de la biología y la educación ambiental. Año tras año hemos ido fortaleciendo este encuentro en la idea de sumar, de cooperar entre las instituciones que estamos encargadas de la formación de profesores de biología y educación ambiental en el país. Es así como hace ocho años decidimos comenzar a nominar también este evento académico como un congreso de investigación en la biología, dado los desarrollos de este campo. En ese sentido me parece importante destacar que para esta versión nos hemos convocado diez instituciones, nueve de ellas universidades, ocho de ellas de Colombia y dos de fuera del país. Consideramos importante que es necesario a unas fuerzas para poder constituir un campo de acción y un campo de conocimiento. Como fondo de discusión de este evento a lo largo de estos 20 años, venimos debatiendo por las tesis de si podemos considerar la enseñanza de la biología como un campo de conocimiento, dado que sabemos que la didáctica de las ciencias se ha consolidado como una disciplina, como un campo de conocimiento y que disciplinas particulares como la enseñanza de la física, la enseñanza de la química tienen más tradición a nivel internacional. Nosotros estamos convencidos que para el caso de la enseñanza de la biología y la educación ambiental también podemos estar construyendo conocimiento, estar construyendo campo de conocimiento al respecto. Pero consideramos que este campo no se limita solamente al campo de la investigación en la enseñanza de la biología y la educación ambiental, sino consideramos que es fundamental el campo de acción que está representado en los profesores de base que enseñan la biología y la educación ambiental. Es como venía comentando, en esta oportunidad nos hemos organizado 10 instituciones, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Canca, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de Córdoba, la Universidad de la Sabana, para el caso de Colombia, y vinculamos a dos universidades, esta es la oportunidad de vincular a Uniyul de Brasil y a la Universidad de Valencia, España. Otro elemento muy importante por destacar en la organización de este congreso es la organización del relevo generacional representado en los centros de investigación. Este congreso lo hemos ido construyendo, planificando este equipo organizador, no solo por parte de los docentes de las universidades, sino también por los estudiantes de los programas de licenciatura en ciencias naturales y en biología y educación ambiental del país. Consideramos muy relevante que se constituya esta comunidad desde las bases, desde los jóvenes que son el relevo generacional. El tema de nuestro congreso para este año es la enseñanza de la biología y la educación ambiental frente a las necesidades y realidades contemporáneas del país. Al respecto, hacemos solución básicamente a los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿qué le tenemos que decir como comunidad académica a nuestro país en una situación de posacuerdo de paz? ¿Qué implicaciones tienen los posacuerdos de paz frente a la educación y en algo que es tan sensible como es la enseñanza de la biología y la educación ambiental? Otro elemento contemporáneo que atraviesa la realidad nacional tiene que ver con problemas socioambientales que por supuesto tienen que ver con nuestro campo de conocimiento. Igualmente queremos aportar desde las discusiones en el congreso frente a las actuales políticas principalmente desde tres perspectivas. Una, la formación inicial de profesores. Sabemos que en los últimos dos años ha habido reformas académicas muy potentes desde la normatividad nacional que han implicado la reforma en la estructura curricular de los programas de los diferenciados. Entonces, queremos debatir este aspecto. Otro elemento normativo y de las políticas tiene que ver con la formulación de políticas de la educación básica y secundaria, particularmente con los derechos básicos de aprendizaje. Sabemos que esto tiene implicaciones fuertes en lo que enseñamos en las escuelas en Colombia para las que nos enseñamos, pasando de una perspectiva de alineamientos curriculares generales y de alineamientos curriculares hacia una perspectiva de estos básicos de aprendizaje. E igualmente, políticas relacionadas con la biodiversidad, el acceso a la biodiversidad y sus implicaciones en la enseñanza en la biología y la educación ambiental. En ese sentido, hemos enfocado los principales elementos contemporáneos de la realidad nacional y queremos debatir en este Congreso frente a las problemáticas asociadas a estos elementos contextuales. En ese sentido, los objetivos de nuestro Congreso tienen que ver con aportar elementos de discusión y reflexión sobre la enseñanza en la biología y la educación ambiental en diversos contextos sociales, culturales y naturales propios de nuestra diversidad. Profeciar la reflexión y el debate por el sentido, la responsabilidad y el reto de la enseñanza en la biología y la educación ambiental frente a las demandas contemporáneas de nuestro país, organizaciones derivadas concretamente del post-acuerdo de paz. Realizar discusiones sobre las relaciones de la enseñanza en la biología y la educación ambiental y el aporte en la solución de problemas socioambientales. Adelantar discusiones sobre las relaciones entre la enseñanza en la biología y la educación ambiental y las políticas educativas y la educación ambiental y las políticas educativas y en la biodiversidad actuales en el ámbito nacional. Y por último, aportar en las discusiones respecto a esa tesis que llevamos discutiendo que es la enseñanza en la biología como un campo de conocimiento. Desde el punto de vista organizativo, en el Congreso fundamentalmente tenemos cuatro tipos de actividades. Tenemos seis conferencias magistrales que abordan y aportan elementos de fundamentación y discusión relacionadas con los objetivos. Tenemos ponencias, hemos recibido más de 250 ponencias de las diferentes regiones del país y también de diferentes países latinoamericanos y también ponencias de España. En esas ponencias las hemos organizado en ejes temáticos relacionados con los objetivos del Congreso. En cada una de esas mesas de trabajo va a haber un equipo de monitores, los medios de investigación que van a hacer las relatorías de cada una de esas mesas de trabajo en la idea que al cierre hagamos un resumen de las relatorías para ver cuál es el balance del Congreso. Es muy importante notar que las ponencias que se socialicen van a ser buscadas en la memoria del evento en la revista Biografía, Escrito sobre la Biografía y su enseñanza. Entonces es muy importante al respecto de licenciar unos formatos de autorización de publicación. La otra actividad que tenemos en el Congreso tiene que ver con la realización de talleres teórico prácticos que van a ser realizados al final del día de hoy y de mañana. Y además tenemos otra actividad muy importante que tiene que ver con el encuentro de los senderos de investigación de las universidades organizadas. Sin más preámbulos, entonces nuevamente reitero mi saludo de bienvenida. Este es un Congreso que es participativo. La política del Congreso es un Congreso más que centrar en las presentaciones. Es muy importante dar un espacio a la discusión. Por eso cada conferencia va a tener una duración de 40 minutos y 20 de discusión. Igualmente en cada mesa de trabajo dar un espacio considerable a la discusión porque lo relevante de acá es constituir la comunidad académica. Bueno, muchas gracias. Gracias. A la mesa del protocolo donde encontramos a nuestros colegas investigadores de diferentes universidades de las universidades que están en la organización de este gran evento, el cuarto Congreso Nacional de Investigación en la Enseñanza de la Biología y noveno Encuentro Nacional de Experiencias en la Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. Cuando estuve pensando en qué decir en el marco de esta presentación, intuí y pensé que esta semana se van a establecer, se van a pensar sobre las relaciones que se dejen entre lo vivo, la vida y la constitución de sujetos maestros de biología. Creo que si uno mira la organización académica, ese podría ser en términos generales uno de los propósitos fundamentales que tiene que ver para el caso de una facultad de educación o en nuestro caso o en una facultad de ciencias de educación, tiene que ver con lo que es el campo propio de la enseñanza de la biología. Pero seguramente las voces que esta semana circunen y se situen en este proceso de formación, seguramente tengan mucho que decir a otros proyectos curriculares, a otros programas de formación, también en educación. Porque creo que biología, física, lenguaje, tenemos también mucho que poner en convergencia frente a lo que significa la formación de maestros. Y quería a partir de ello también decir que en la formación de maestros hay dos, hay una pregunta que siempre nos ha inquietado en el campo de la educación, que por esto celebro este tipo de eventos. Casi siempre, especialmente los que somos de nuestra generación, casi siempre la investigación en la educación, sea para el caso de biología, la realizaban profesionales de otros campos. Quiero decir, la investigación en la educación la hacían los filósofos, los economistas, en fin, otros profesionales. A partir de 1960, particularmente con Peter Woods, él se interroga quién investiga en física, pues los físicos, quién investiga en medicina. Bueno, cuando llega la pregunta de quién investiga en educación, pues en educación para la época no investigaban, no investigaban los docentes. Otros. Y quiero destacar eso, porque es cómo nosotros investigamos, convertimos nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio laboral en un espacio de investigación si es que el cambio y la transformación de las prácticas educativas se convierte en un objetivo de la educación nacional. Y a partir de esto, quisiera indicar tres principios que me parecen importantes recordar y que podamos poner en circulación a lo largo de esta semana y a lo largo y ancho de nuestras prácticas, de nuestras experiencias. Entonces, el primer principio es que en educación no es que otro externo me forme. Habrá un principio y es formarse para formar. Eso es muy importante, porque eso significa que yo soy constructor de mi propio destino. Claro, la universidad me da un conjunto de herramientas, la universidad me da elementos para poder me proyectar, para poder interrogar y para poder transformar aquel territorio. Pero realmente la tarea del investigador, del profesor, es una tarea de ser constructor de su propio destino. Como la tarea del artista. Nadie forma a otro como artista. Se dan elementos, pero él tiene que tomar distancia de unas técnicas cotidianas para convertirse en artista. Y aquí, formarse para formar es ser capaz de entender que soy constructor de mi propio destino y que yo, desde la investigación, desde mi experiencia, debo interpelar, interrogar, transformar el territorio escolar. El segundo principio es investigar para enseñar. Creo que es otro punto importante que se va a trabajar durante esta semana. Y efectivamente, en los campos de la educación, en este caso, en el campo de la biología, es importante reconocer la figura de lo que significa un maestro investigador. Es decir, un maestro que tiene las posibilidades de desentrañar las redes de significación, de significado que circulan en el territorio escolar. Y en este caso, por supuesto, lo que significa desentrañar lo que es desarrollar procesos didácticos, procesos pedagógicos en torno a lo que es la biología en los procesos de formación de nuestros jóvenes. Y el tercer principio, en el que quiero hacer énfasis, y creo que de alguna manera mi colega lo indicó, es que siempre como licenciados, que siempre como estudiantes de una licenciatura, estemos atentos a criticar para crear. La crítica, efectivamente, desde 1784 con Cali hasta hoy, la crítica la debemos interpretar como un camino para hacer posible miradas creativas a las diferentes dificultades que tengamos. Y en ese sentido, entonces, criticar para crear, creo que es uno de los propósitos también de esta semana, para poder seguir avanzando en lo que significa formar licenciados en el campo de la biología. Creo yo que el tema, digamos, de hablar de política como una palabra grande es muy importante en estos momentos para nosotros los colombianos. Creo que en el campo de la biología, particularmente desde el reconocimiento de 1991, cuando nos autorreconocemos como plurilingües y diversos, creo que la biología tiene, en este caso, una tarea muy importante, un compromiso político muy grande, particularmente en estos momentos de lo que es el post-acuerdo. La diversidad colombiana es uno de los temas que debemos seguir jalonando desde la biología y desde otros territorios. Pero sabemos, ustedes lo saben más que yo, que este tema de la diversidad, la política y el post-acuerdo es sin duda una línea discursiva muy potente para la transformación de este país. Y por supuesto, todo lo que significa para Colombia, un país rico, todo lo que significa el tema de lo socioambiental. Digamos que entonces, este Congreso tendría un compromiso político para seguir pensando y trabajando sobre lo que es una riqueza de esta, la gran riqueza de esta nación. Y ya lo dijo mi compañero y colega de la Universidad Pedagógica, las tempestades que nos ha tocado vivir en materia de política educativa no han sido nada fáciles. El famoso decreto y la famosa resolución que hicieron, entre otras cosas, unas reformas curriculares a las universidades del país poniendo en juego el tema de la autonomía universitaria. Creo que estas tempestades, debemos también pensarlas, porque si hay algo que debemos hacer es defender esto de la educación, esto de la enseñanza, esto de la aprender, esto de formar licenciados para este país. La enseñanza de la biología, quizás durante esta semana, sea un espacio en el que se puedan cosechar muchos frutos para una comunidad que desmarca lo institucional y que sitúa una voz mucho más colectiva, mucho más reconstruida, y en tal sentido celebro que estén las universidades distritales, pedagógicas, la universidad de Antioquia, las subcolombianas, la universidad de Caldas, la universidad de Las Habanas, la universidad y la asociación la asociación colombiana para la investigación en la educación en ciencias y tecnología. Y por supuesto que la voz, la voz nuestra, no se sitúa en nuestra idea solamente, sino que para nosotros es muy importante la institución y la constitución de una comunidad académica que sitúe nuestra voz, pero sobre todo que sitúe el diálogo con otras universidades del mundo, particularmente en una época donde la educación es internacional, donde la movilidad es uno de los propósitos importantes. Por eso celebro que esté la Universidad de Valencia, la Universidad Regional del Norte del Estado del Río Grande, Brasil, y nuevamente un abrazo y un saludo cariñoso para todas las facultades, para todas las universidades de nuestro país que hoy nos congregamos para pensar en la enseñanza de la biología. Martín Heidegger alguna vez nos recordó que enseñar es lograr una experiencia intransferible en nuestros discípulos. Creo que esta semana va a ser muy importante porque seguramente al salir del aula vamos a lograr muchas experiencias intransferibles en nuestros muchachos, quiero decir, un proceso de formación que entra a los tuétanos y que seguramente tenga huellas importantes para cada uno de nosotros. Bienvenidos a esta socaza, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a esta Facultad de Ciencias y Educación que esta semana los sacó con mucho cariño. Bienvenidos y muchas gracias. Cuarto, presentación de representantes de las instituciones organizadoras. Buenos días, mi nombre es Marilu Gloria Rojas, docente de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, del Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, formamos licenciados y como tal queremos expresar hoy que nos sentimos honrados y complacidos de pertenecer hoy a esta comunidad académica porque estamos convencidos de que nuestros profesionales de la educación deben y necesitan ser maestros investigadores que reflexionen su práctica pedagógica y mejoren esos procesos de enseñanza y aprendizaje que se reviertan entonces en esas comunidades donde los maestros se desempeñan profesionalmente y entre todos podamos generar procesos de transformación social en nuestro Córdoba, en Colombia y para el mundo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas las personas que están aquí, nuestros compañeros docentes, nuestros estudiantes de las universidades invitadas. Bienvenidos, de verdad que este es un evento muy importante para todos nosotros como licenciados en Biología y Química, algunos. esta es su universidad, esta universidad distrital nos acoge a todos ustedes. De verdad que la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental son de gran importancia para nuestro país, nuestro país megadiverso, nuestro país que lo tenemos que defender, defender todas nuestras montañas, nuestros microorganismos, nuestros árboles, los que no tienen voz ni voz, sencillamente somos nosotros los que debemos de defender, investigar, conocerlos y llevarlos a aquellos personajes que nosotros estamos a toda hora formando en la escuela, en la universidad, en todos lados. Tenemos que sensibilizar a todo, a toda la gente, no solamente nuestra, sino de todo el planeta, porque mire cómo estamos. Entonces, estos son los eventos que necesitamos, que necesita el país. Y ahora nuestro país, como lo han dicho aquí mis antecesores de post-conflicto, que tenemos que proteger, hay zonas que quedaron descubiertas, hay zonas que van a entrar a la minería, hay zonas que tenemos que proteger, aquellos animales, aquellos, aquella agua, aquel, todo ese territorio que va a quedar solo. Entonces, es nuestro deber, nosotros, como maestros que somos, y ustedes que van a salir allá a defender lo que van a quedar para nuestras futuras generaciones, somos nosotros los encargados de hacer esa labor. Entonces, bienvenidos, aplaudo este evento y cualquier cosa, a la hora. Yo soy Lucía Pinto Mantilla, la coordinadora de licencia de la antología. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buen día a todos. Como percebem, soy del Brasil, del Rio Grande do Sul, de la Universidad Regional del Noroeste del Estado del Rio Grande do Sul, más conocida como UNIJUI. Y estamos, entonces, establecemos una parcería, ya desde Girona, con el profesor Edgar. Y, en este evento, estamos convidados como institución parceira y colaboradora del desarrollo de este evento. Entonces, es un imenso placer que estoy aquí y espero que consigamos mantener más contatos, continuar nuestras parcerías y colaboraciones y garantir espacio de desarrollo de currículum, formación docente en educación ambiental y en educación en salud, que son mis temas de pesquisa. Mi nombre, entonces, es María Cristina Francesa de Araújo. Me presento un saludo a la Universidad Pedagógica Nacional, que ha estado vinculada a la realización de este Congreso, fundamentalmente a través de la participación muy activa de la profesora Gloria Escobar, quien está en contacto con la mayor parte de ustedes, y con mi participación, así como la participación de un grupo de aproximadamente 20 jóvenes investigadores de semilleros y los colegas del Departamento, que también están muy activos, del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, que están muy activos mediante la evaluación de ponencias. presento un saludo muy especial a nuestros invitados e invitadas internacionales, quienes muy gentilmente acogieron la convocatoria a este Congreso de parte de España. nos acompaña la doctora María Pilar Jiménez Alexander, de la Universidad de Santiago de Compostela, la doctora Olga Mayoral, de la Universidad de Valencia, la doctora María José Gil, de la Universidad de Zaragoza. En el caso de Chile, nos acompaña la doctora Carlos Buclar, de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Eduardo Labanal, de la Universidad Central de Chile. Para el caso de Perú, contamos con la participación de la doctora Ema Morales, la participación de la Universidad de Chile. Entonces, un saludo y bienvenida para los colegas. Buenos días para todos y todas. Es un placer contar con ustedes en este espacio. Un saludo muy cordial desde la Universidad Subcolombiana. Hoy nos hace un poquito de falta el calor de la IBA para este frío que tenemos en esta mañana, pero que seguramente se irá perdiendo un poco durante estos tres días. Mi nombre es Celia Francisco Mortegui, hoy profesor de la Universidad de las Ciencias Naturales. Y esperamos que este evento sea un espacio para seguir consolidando un cuerpo docente que pueda seguir repercutiendo cada vez con mayor impacto en todo el asunto político de nuestros padres. Esperamos que se lo gocen. Por lo tanto, es interesante que ahorita se ha hablado del cambio generacional. El cambio generacional es lo que está más allá que acá. Creo que eso es una apuesta muy grande por todos los estudiantes y descendientes que están aquí reunidos y que tengan una experiencia muy gratificante. Para algunos, para la gran mayoría será la primera vez que presentan uno de esos pequeños trabajos como maestros en formación, pero estamos seguros de que no será el último y seguirá siendo una trayectoria profesionalmente exitosa y lo deseamos para todos. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos. Mi nombre es Olga Mayoral García Berlana, vengo de la Universidad de Valencia, España. Primero, quiero agradecer a la organización del Congreso por estar con nosotros. Estoy convencida de que este encuentro servirá para estrechar vínculos, para aumentar la movilidad no solo de profesorados, sino también de estudiantes. Y quisiera también, estoy muy sorprendida de lo que acaba de decir mi colega, la cantidad de gente joven que veo en el auditorio, yo creo que es muy buena señal y en esto también quiero dar la enhorabuena a la organización por haber convencido a tantos futuros investigadores y docentes. Espero que sea del interés de todos y simplemente reiterar el agradecimiento y comentar que pertenezco al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Facultad de Magisterio, donde formamos a los futuros profesores de infantil, primaria y secundaria. Estamos ubicados en la ciudad de Valencia, en el Mediterráneo y quizá alguno de vosotros acabe haciendo alguna estancia en nuestra universidad. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todas las personas que participan en este evento. Primero, yo acepto la votación que tú haces para dar una estancia en el Mediterráneo. Quiero agradecer inicialmente a Edgar, que es una de las personas que lidera estos procesos y consideramos que detrás de esta organización existen muchos esfuerzos y muchas situaciones que es importante agradecer a todo el equipo organizador. Agradecer también al decano por la escutaridad de esta universidad. Decirles que vengo a representación de la Universidad de Caldas, un saludo especial por nuestro rector Felipe César. Consideramos nosotros que estos eventos son necesarios no solamente para los encuentros, la socialización de las diferentes investigaciones o trabajos, sino también para mostrar que una de las posibles maneras de disminuir esa fecha que se tiene, y ya lo manifestaba nuestro decano, es la distancia que hay entre quienes investigan y los docentes que viven las realidades en las aulas. Yo creo que este es un escenario en el que se muestra que una de esas posibles maneras es implicar y comprometer a los docentes como constructores de conocimiento pedagógico y didáctico desde la sistematización de sus propias experiencias, desde la investigación de su propia práctica de habla. Entonces, bienvenidos, felicitamos a ustedes por esa actitud que siempre han manifestado que seguramente van a posibilitar ustedes con el conocimiento que se va a compartir aquí con las nuevas experiencias, la consolidación de redes académicas para fortalecer y cualificar esos procesos de habla. Entonces, agradecerles a ustedes por toda esta organización, la hospitalidad, y esperamos que sea un éxito que es la participación en este grupo. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es María Mercedes Jiménez Narváez, represento a la Universidad de Antioquia, junto con la profesora Fanny Angulo, que se excusa y les manda un saludo muy cálido. As pulled continuamos, gracias por la info en definición de las conferencias que tienen un saludo difícilmente necesario para líder, que la chicote es la invitación, figurimos en el curso un intercambio académico, personal, que puedan encontrar personas que están trabajando temas similares y diferentes. También agradezco a la Universidad Distrital porque al fin y al cabo yo soy egresada de acá, vuelvo después de muchos años a la sede, la veo muy bonita con muchas remodelaciones, las escaleras siguen siendo las mismas, pero me da mucha alegría poder retornar también a la casa, aunque ya pues también mi casa es en Medellín. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Montoya, decano de la facultad, mi campo de trabajo es el lenguaje. Quiero nuevamente felicitar al equipo normalizador de este gran evento. Para el caso de nuestra facultad, agradecerle enormemente las gestiones del profesor Fonseca, que es quien ha hecho el trabajo de establecer estos circuitos. Creo que este evento tiene que recordarnos también a propósito de la publicación, a propósito de un conjunto de productos que tienen que ver con la investigación y con las publicaciones, un tema en el que tenemos que ponernos de acuerdo y conversar en el marco de constituir una comunidad académica. Lo de los grupos de investigación a través del modelo de medición de conciencias y lo de las revistas, también a través de ese modelo de publicidad, en el que tenemos que siempre tener una mirada crítica, porque lo que se avizora realmente no es nada prometedor para la siguiente convocatoria de revistas y grupos de investigación. Entonces creo que esto realmente se convierte en otro espacio de lucha política frente a lo que es la educación de nuestro país. Nuevamente bienvenidos a esta montaña un poco fría, pero en la que ustedes pueden apreciar. Es un mirador bellísimo también para tener a Bogotá en la memoria. Bienvenidos. Bienvenidos. Y dos grupos de investigación a los cuales ustedes pueden acudir haciendo un muy buen trabajo de paciencia. Agradecerle a todos, a la facultad, al señor decano por todo lo que nos ha colaborado, a la secretaria que nos ha hecho todo el trabajo de negociaciones de salones y demás, y por supuesto a los integrantes del grupo de investigación y semillero biología en ciencias y realidades que han estado, iríamos gestionando todo el tema de lo que ocurre acá, es culpa de ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos a esta subuniversidad. Gracias. Aplausos. 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 por su obra Expedición del Pacífico, que fue seleccionada por la Fundación Germán Sánchez. Ruy Pérez, como una de las 100 mejores obras de la literatura infantil española del siglo XX. La profesora va a tener 40 minutos para su exposición. Les pedimos el favor de que las preguntas las escriban en las hojas que les hemos dado de la libreta. Más o menos, cuando ella lleve 30 minutos, los monitores van a estar pasando por sus puestos y quieren hacerle las preguntas. Después las dirigimos a ella y tendremos aproximadamente unos 20 minutos de conversación. Entonces, siendo más bienvenido. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, a todas estas universidades y, en especial, al profesor Edgar Orlai y también a la profesora Mercedes Jiménez y Fanny Angulo, que me hayan invitado a compartir con ustedes el trabajo que hacemos en la Universidad de Santiago. Y especialmente interesante me parece el tema que ha expuesto el profesor Edgar, el tema del Congreso, que tiene que ver con una enseñanza de la biología que tenga en cuenta los intereses de las personas. Porque durante mucho tiempo nos han vendido, perdónen que hable así, por parte de personas de la enseñanza de las ciencias que ha estado dominada mucho tiempo, en España al menos, por las personas de física. O sea, teníamos una broma con una compañera de Valencia que decíamos que nosotras éramos de las ciencias naturales y ellos eran de las ciencias sobrenaturales. Pues a algunos realmente se lo han creído bastante y pues han mantenido durante mucho tiempo, esto no es que lo diga yo, está escrito, hay una polémica, por ejemplo, en las páginas de la revista Infancia y Aprendizaje, que lo importante en la enseñanza de las ciencias era fijarse en los grandes temas, claro. Y había otras personas que llevamos mucho tiempo diciendo que lo importante era fijarse en las ciencias que dan respuesta a los problemas de la vida de las personas, como puede ser la disponibilidad de agua, de alimentos, la salud de las personas y la salud del planeta también. También. Entonces, hoy día nos alegra que haya algunos autores que escriben en inglés y, bueno, más conocidos, que han dicho que hay como dos enfoques para la enseñanza de las ciencias y que el enfoque que más puede interesar a nuestro alumnado, que a veces sabemos que se aparta del aprendizaje de las ciencias porque le parece que no tiene que ver con su vida, pues es justamente el que se relaciona con la vida de las personas. Entonces, bueno, espero que lo que vamos a contar de uno de los trabajos que estamos haciendo allí en Santiago, yo vivo de la Universidad de Santiago de Compostela de España. La primera vez que fui a un congreso a Estados Unidos me pusieron en la identificación Santiago de Chile. Yo ya sé que es más grande Santiago de Chile. Nosotros somos más chiquitos, pero somos el primero. Bueno, entonces, saben que las personas que han leído cosas del trabajo que llevamos tiempo trabajando en la argumentación y en este momento la tesis de Pablo Brocos, de la que voy a presentar parte del trabajo, es sobre los valores, situaciones y pruebas de la argumentación. Les voy a pedir, por favor, que no hagan fotos con los móviles. Se le voy a pedir, por favor. ¿Por qué? Porque algunas de las imágenes que hay aquí son alumnos y alumnas trabajando. Tenemos permiso de ellos y ellas para poder compartir esas imágenes, pero no para pasarlas a ningún espacio público. También algunas imágenes como esta de internet, pues no estoy muy segura también de si se pueden compartir. Entonces, yo suelo publicar en algún sitio de otro en todos los resultados de los trabajos y podrán... Como decía, vamos a hablar de la documentación, que es la documentación en el marco que se entiende hoy día de las prácticas científicas. Y se entiende, ya quiero decirlo desde ahora, como la participación del alumnado en esas prácticas. No como vamos a aprender las prácticas, lo que son las prácticas, sino vamos a tomar parte en esas prácticas. En segundo lugar, específicamente, vamos a hablar un poco de qué significa esto del papel, de los valores y las emociones, junto con las pruebas en la argumentación. Y un aspecto importante que es la sustentabilidad en la acción. Bueno, yo hablo de sustentable porque lo de sostenible creo que es una mala traducción del inglés y a mí el colonialismo es que no me gusta, pero nada. Pero bueno, ya sé que hay gente que habla de sostenible, es igual. Si entiende mejor sostenible, hagan la traducción mental. Vamos a hablar de eso porque una cuestión que es de estas cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas es si vamos a ser capaces de mantener el planeta en unas condiciones habitables. Y con esto, aunque les parezca al principio que no, tiene que ver la cuestión que vamos a hablar de las dietas. Luego, un poco de este estudio y algunos resultados. Por ejemplo, que considera el alumnado, y voy a presentar sobre todo resultados de profesorado en formación, profesorado que se está formando para ser maestras, maestros de primaria, también ahí formamos profesorado en secundaria, y cómo se articulan las dimensiones en un argumento de tipo sociocientífico, es decir, un argumento científico de incidencia social. Bueno, aquí solo tienen una niñeta de Quino, de Mojota, que a lo mejor conocen para que vean las distintas partes de un argumento. Pablo Brocos es la persona que está haciendo la tesis, es estudiante de doctorado, y en su tesis aborda las interacciones entre pruebas y valores, en la argumentación sobre dietas, y específicamente la cuestión de las dietas vegetarianas. Hay algunas cosas que ya están publicadas, por ejemplo, este trabajo en un libro en inglés que ha salido hace un par de meses. ¿Qué objetivo tiene esta parte del estudio? Que quiero compartir con ustedes. Pues examinar cómo, a lo largo de una secuencia didáctica, una secuencia en la formación de profesores, una secuencia que es parte de la materia que se llama Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias II, esto es en dos años, o sea, didáctica de las ciencias, cómo se desarrollan por parte de este profesorado en formación los criterios, por una parte, sobre argumentación, y por otra, sobre elección, dietas, sustentables y saludables. O sea, digamos que procuramos trabajar siempre con esa doble vertiente. También ahora la hemos puesto en práctica en secundario, y de eso les daré algunos datos. Cómo se desarrolla la capacidad del profesorado en formación de articular distintas líneas de razonamiento y el peso relativo, es decir, el peso que tiene los valores éticos o culturales, por un lado, y los datos científicos, por otro, en la construcción de argumentos. Y con especial atención a una dimensión que es la dimensión de adaptar acciones. Esto es lo que en inglés le llaman agency, que nosotros hemos traducido por agencia respecto a la sustentabilidad. Es decir, en qué medida alguna de estas cuestiones no es sólo yo puedo desarrollar una conciencia crítica sobre alguna cosa, sino en qué medida esto se puede llevar a la práctica. Cosa que nos parece que es un aspecto muy importante. ¿Por qué? De esto no voy a hablar hoy, pero tenemos publicado en varios sitios, si a alguien le interesa, trabajo sobre cómo entendemos el mensamiento crítico en Santiago. Y lo entendemos como algo que tiene que ver no sólo con basarnos en argumentos racionales, sino también que toma ideas de la teoría crítica. Es decir, de aquellas ideas que dicen que las personas podemos actuar sobre la realidad, que los problemas ambientales no son sólo de los técnicos, son de todos y de todas. Entonces, hablaremos un poco de esto. Bien, en primer lugar, y sobre esto pasaré un poco rápidamente, esto realmente sí lo tenemos publicado en sitios, y por ejemplo, en algunas de las referencias que están ahí, como el libro Diez ideas clave, en Vique, con Blanca Puch, y con Beatriz Crujeiras, en un libro que ha salido en este año también, que se llama Science Education, A Course Companion, un libro de SENS, y al final les diré algunos materiales que se pueden descargar de nuestra web, para, si quieren leerlos. Entonces, digamos que la idea hoy día de lo que debe ser la enseñanza de las ciencias, pues hay un cierto consenso en pensar que las ciencias son un conjunto de prácticas científicas, no son únicamente conceptos. Y por tanto, la enseñanza de las ciencias debe incluir, explicar por qué creemos lo que creemos. O sea, por qué, yo he ido a la tesis sobre el aprendizaje de la evolución, por qué creemos que los organismos han cambiado, que proceden de todos los seres vivos actuales, de un organismo, de un tronco común, por qué creemos eso. Y esto, pues es, digamos, un compromiso con las pruebas, que como dice Osbornes, la base epistémica de lo que creemos, sin diferencia de las ciencias, de otros campos de conocimiento. Se suele entender tanto por, si alguno de ustedes conocen los Next Generation Science Standard, el currículum de Estados Unidos, como por parte de PISA, se suele entender que en este momento hay tres prácticas científicas. Argumentación, modelización, de lo que sé que va a hablar mañana mi colega Olga Mayoral, y indagación, de indagación. Argumentación, hablaremos un poco más de esto, pero podemos decir genéricamente que es evaluar conocimientos en base a pruebas. Modelización, bueno, ya digo, no me voy a meter para hablar, ya es arrollar modelos, explicaciones causales, etcétera. Y indagación, planificar y llevar a cabo investigaciones. No son tres cosas separadas, están muy unidas. y tengo aquí algunas imágenes que voy a pasar rápidamente, varias ya digo, están publicadas, las pueden consultar. Esto es una traducción nuestra de las esferas científicas en National Research Council, y son documentos que están disponibles online. Si ustedes meten National Research Council, este documento, les va a salir la página web y pueden descargar todo, en inglés, pero donde ven, por ejemplo, cómo se relacionan argumentar, o sea, evaluar, con investigar y con desarrollar explicaciones. En este trabajo que les decía antes, también voy a pasar brevemente, porque también está publicado, con Beatriz Crujeiras intentamos poner en relación dos cosas, que son las prácticas científicas según el National Research Council y son las tres cosas que están abajo, investigar, evaluar, desarrollar explicaciones, la terminología es la terminología estadounidense y arriba las competencias científicas. Porque a veces en distintos países se le llaman a cosas que se parecen bastante, se le llaman a los distintos y a nosotras, a Beatriz también nos parece muy importante decir que estamos hablando de cosas parecidas y no vamos a confundirnos. Estamos hablando de indagación, de estiración, estamos hablando de argumentación y estamos hablando de modelización. Ya digo, son los nombres de PIS arriba, los de National Research Council abajo y tampoco me voy a detener más. Bien, a lo mejor está un poco más claro esto que está más resumido y en español donde intentamos por una parte poner en relación más directa cada práctica con cada competencia pero también con las flechas punteadas indicar que todo está relacionado porque para construir y usar modelos usamos resultados de investigaciones y evaluamos los modelos. Eso es un ejemplo. Nada más. ¿Cómo entendemos o cómo se definen cada una de estas prácticas competencias y como verán prácticas están encarnadas competencias en azul para que vean que tienen mucha relación? Modelizar, por ejemplo, podemos definirla como proponer hipótesis para explicar fenómenos, desarrollar explicaciones o modelos, desarrollarlos, revisarlos, evaluarlos, ponerlos en prueba. La argumentación, evaluar conclusiones o conocimiento en base a pruebas y también criticar argumentos de otras personas. Y la intención planificar y llevar a cabo investigaciones. Justo es esta la que he elegido para esta fotografía de alumnado de 16 años en España y este alumnado está desarrollando, planificando una investigación para ver qué pasta de dientes es más efectiva de dos. No me voy a ascender. Esto está publicado en Adambique, pero de los dos días, de las dos sesiones que vienen para esto, la primera solo para planificar. Luego hacen el experimento. Esto es todo lo contrario de un experimento que es una receta en el que se le dicen dos gotas de esto o tres del otro. Esto es tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Esta es la idea. Y bueno, esto ya digo es un poco general y ya voy a pasar a la parte de argumentación en relación con los valores. Yo no sé si es un término que se utiliza aquí con frecuencia lo de argumentos sociocientíficos. Llamamos así argumentos sobre cuestiones científicas que tienen incidencia social, como pueden ser muchas cuestiones relacionadas con la salud, como pueden ser cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Y en estos es necesario articular diferentes líneas de razonamiento. No es suficiente que vamos a ver ahora el ejemplo de las dietas solo centrarnos en un campo. Y como se ha dicho recientemente por varios autores, en ellos también hay apelaciones emocionales, no únicamente apelaciones racionales. La persona que más ha trabajado sobre esto en nuestra opinión es un autor francés lingüista que se dedica a la argumentación que es Cristian Plantán, ese libro, bueno, trabajo que está citado aquí. Por tanto, este discurso argumentativo es muy complejo. Hasta ahora la mayoría de los estudios sobre la argumentación, si ustedes lo han leído, pues se han centrado en evaluar si le dan pruebas, justificaciones, refitaciones, que son aspectos estructurales, pero hay mucho más allá de los aspectos estructurales. Una cuestión a tener en cuenta es que para plantar las emociones vamos a contemplarlas como recursos argumentativos que movilizamos junto con el conocimiento, es decir, son recursos que las personas utilizamos para la argumentación. Bien, entro en el contexto del que voy a poner el ejemplo que es de decisiones sobre dietas sustentables y saludables. La mayoría de los estudios que hay, si yo les digo cambio climático, pues lo que aparece en la mente de las personas generalmente es vamos a ver el uso de la energía. Sin embargo, bueno, y esto pasa tanto en didática de ciencias como también en estudios de climatología. Y hay muy pocos estudios, hay uno del Garán y si no no de otras personas que tratan de dietas desde, o sea, de la sustentabilidad desde el punto de vista de la dieta. Sin embargo, la ganadería a nivel mundial produce casi el 20% de las emisiones de efecto invernadero. En Estados Unidos, esto hay que estar en más estudios, pero es igual en casi todo el mundo, el 50, 50% del agua se utiliza para la ganadería. Y el 80% del suelo, vuelvo a decir que son datos de Estados Unidos, pero muy semejantes en muchos países, se utiliza para la producción de carne. Les pongo aquí una fotografía de ganado de Galicia porque somos, en Galicia hay una gran producción de carne, o sea, el sistema agroganadero, el equilibrio va del lado de la ganadería, hay más ganadería que agricultura, es lo contrario de lo que pasa en el resto de España y en Europa. Sé que, bueno, aquí en algunos sitios es importante. Somos 3 millones de habitantes en Galicia y hay un millón de vacas, un millón. Bueno, y otro dato, o sea, no voy a poner muchos datos, es que una alimentación vegetariana, casi, no diríamos, muy central de vegetales, consume menos de 10% de agua de una alimentación omnívora con la cantidad de carne de, bueno, digamos, de los países, vamos a hablar, en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué queremos decir con esto de la sustentabilidad en la zona? Lo primero era para que vean por qué hemos elegido ese tema. Bueno, a lo mejor tiene un poco que ver también con que Pablo es vegetariano, ¿no? Yo no voy a aclarar, voy a hablar de vegetariano mismo, pero aún sin ser, así por si alguno me lo quiere preguntar después. Porque los enfoques de la educación para desarrollo sostenible muchas veces vemos que parece que hay una fe ciega en la tecnología que nos va a arreglar todos los problemas ambientales y meten como una especie de caja negra las ideologías y, claro, los intereses económicos que hay detrás de las decisiones. Y lo que nos interesa aquí son, como decía antes, dimensiones relacionadas con adoptar acciones respecto a la sustentabilidad. La FAO en los últimos años se ha sacado varios documentos sobre cómo alimentar a la población mundial pensando en el 2050. Por supuesto, o nos vamos mucho más, hacia la de comer mucho más vegetales o no será posible. Por tanto, lo que les quiero decir, tampoco voy a desarrollar más esto, es que la evaluación regulamentativa en este caso tiene que ver más con decisiones y pensamos que es un poco diferente cuando evaluamos explicaciones y modelos. ¿De acuerdo? Bien. No me voy a tener la metodología del estudio. Los participantes son 85 profesores y profesoras en formación, el gran maestro y maestro de educación primaria. No son todos los de la clase, son los que aceptan participar en el estudio y nos seguimos a lo largo de toda la secuencia didáctica y tenemos datos escritos, orales, etcétera. Bien. Entonces, en primer lugar, les pedimos qué razones tenían a favor de, qué razones podían pensar a favor de una dieta vegetariana y qué razones podían pensar a favor de una dieta unígora y les voy a pedir antes de seguir que lo piensen en un momento. Si tuviera que pensar una razón que es importante para seguir una dieta vegetariana, no vegana, vegetariana, saben que es la que incluye huevos, leche, etcétera, y alguna razón en contra y razones a favor de seguir una dieta omnívoro, no, perdón, no en contra, quiero decir es que las razones a favor de una son en contra de otra. Bueno, como no tengo mucho tiempo voy a continuar, pero para que vean lo que contestaron ellos. Les pusimos un caso más extremo que estaba sacada de la realidad de una hija de una amiga mía, le ocurrió esto, se fue a Estados Unidos a hacer una estancia, en realidad la de ella era un año y la semana antes de partir le dijeron que iba con una familia vegana. Entonces, le dijimos al alumnado marca de cinco positivo a uno negativo tu reacción ante la idea de vivir seis meses con una familia vegana. Ella llegaba varios meses, tenía 16 años aprendiendo a cocinar comidas típicas de España, tortilla de patatas, empanada, carne típica de Galicia, cosas así. Claro, la tortilla de patatas a ustedes les puede parecer que es vegetariana, no es vegana, tiene huevos, bueno, entonces estaba un poco desesperada. Bien, hay 61 respuestas de profesorada en formación porque a veces, aquí seguro que no pasa, pero a veces allí no van a clase, mi clase era a las nueve de la mañana, en vez de 85 había 61 y 32 del alumnado de secundaria y pueden ver que la mayoría de las respuestas, el 42%, se sitúan como en el punto medio, ¿de acuerdo? entre el profesorado de formación no hay muchos que se sitúan en el polo negativo y nos sorprendió que había algunos que incluso se situaban en el polo positivo. De la alumna de secundaria nadie se sitúa en el polo positivo. Tengo que decir también que es un instituto de una localidad de Galicia donde se produce muchísima carne, ternera de calidad, sello de calidad, bueno, a lo mejor tiene que ver. Bien, y entonces luego les dijimos indicados dos o más favores, dos o más razones que puede tener una persona a favor de seguir una dieta vegetariana y a favor de seguir una carne y gana. Y también quería compartir rápidamente con ustedes los resultados. P, en negro, profesorado de formación, A, en rojo, alumnado de secundaria. Entonces, como verán, en los dos casos, en un lugar muy alto es el más importante para el caso de la dieta unívaro. Son cuestiones que tienen que ver con la salud y la nutrición. Luego veremos ejemplos. Y en segundo lugar, se sitúan las cuestiones que tienen que ver con la ética. Sobre todo, si alguien, no que sea vegetariano, sino que tiene que pensar qué razones daría a favor, pues son razones que tienen que ver con el bienestar de los animales. También hay otras razones de tipo gastronómico, personal, cultural, las hemos puesto juntas, apelaciones a la naturaleza, porque es más natural. Esto solo es una tontería. Yo voy a decirles que yo soy bióloga y yo esto era natural. O sea, es que no creo para nada. Pero bueno, eso es otra cuestión que se tiene lo que nos ofrecen. Pero decían, ¿es más natural esta o es más natural la otra? Y razones de tipo ecológico eran mínimas. Es decir, solo cinco personas de profesorado y una de alumnado para el caso de estar a favor de la dieta vegetariana pensaban que podía ser una razón que era mejor para el medio ambiente. ¿De acuerdo? Ejemplos. Bueno, como allí la lengua oficial, los dos lenguas oficiales de Galicia son gallego y castellano, la lengua oficial de la universidad que se llama Universidade, la nuestra, la de Cristina, es el de gallego, pues esto está en gallego, lo otro lo he traducido y entonces, por ejemplo, yo creo que se entiende muy bien, a favor de salud y nutrición, a favor de la vegetariana, mayor longevidad, llevar una vida muy sana y a favor de la omnívora, también de salud y nutrición, es más equilibrada la necesidad de nutrientes. Me voy a por un momento en las éticas, a favor de la vegetariana, las imágenes de las granjas y la forma en que tratan a los animales, esto es una persona, otra, la protección de los animales o a favor de la omnívora, los animales no tienen sentimientos como nosotros, los animales van a morir de todas maneras en la cadena alimentaria, entonces, no hay por qué sentirse culpable, y es factible alimentarse de animales sin maltratados. Bueno, una de las actividades de la secuencia didáctica que es sobre la que quería comentarle los resultados, tenían que elegir en los grupos de cuatro, siempre trabajamos en ese grupo, después de haber hecho una serie de actividades, tenían que elegir qué tipo de dieta les parecía mejor, compartimos con ellos la idea de que no tenía que ser dieta vegana o vegetariana estricta o dieta, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos con una cantidad de carne brutal, sino que hay sitios en que hay cosas intermedias, y el ejemplo este, pues es lo que, bueno, lo que pone ahí en flamenco, es el jueves día vegetariano de la ciudad de Gante, hace ya años que en Gante el jueves se considera el día vegetariano, pero esto no quiere decir que todo el mundo esté obligado a comer vegetariano ese día, quiere decir que todos los centros sociales, escuelas, centros de gobierno están obligados a ofrecer por lo menos un menú vegetariano, una posibilidad de menú vegetariano. Bien, y es muy gracioso el cartel ese en el que Caperecita pasa por delante el lobo, el pobre lobo está ahí comiendo una zanaria y dice Caperecita, es jueves, lo todo, bien. Todo esto es lo que tuvieron que hacer ellos y ellas. A través de una wiki que supongo que saben lo que es, tuvieron que cada grupo escoger una información de una de estas cinco dimensiones, esto es para que también ellos sean conscientes de la complejidad de los argumentos sociocientíficos, no tienen una dimensión, tienen muchas, no voy a contarles el proceso como llegamos a estas cinco. Después de hacer un pre-test les pusimos ejemplos de lo que habían dicho ellos y les decíamos esto a qué campos parece que pertenece y con esto llegamos a esas cinco dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, cada grupo preparó en la wiki material sobre eso y tenían que elaborar un argumento en grupo sobre una dieta que tuviera en cuenta todas las dimensiones o la mayoría de ellas. Bien, y lo que vamos a ver es un poco el análisis de los argumentos de los 20 pequeños grupos. Ya digo que eran 85 pero en 20 pequeños grupos. No me voy a meter en la parte de investigación de la rúbrica. Si a alguien le interesa porque está haciendo investigación, aquí sé que hay personas que están en el pre-rado y en el post-rado, si alguna persona hace investigación y le interesa la rúbrica se la podemos pasar. Pero tiene que ver por una parte con cuestiones estructurales. Dan justificaciones, dan pruebas, digamos, lo de siempre, análisis de argumento. Por otro, articulación de líneas de razonamiento y por otro, consideración crítica. Eso es la calidad de los argumentos. Y por otro lado, vamos a ver los recursos emotivos. ¿Por qué? Porque lo que, un poco, una de las cosas que deberíamos saber es si el uso de recursos emotivos incide en la calidad de la argumentación. Por eso, les voy a presentar un poco cómo es la calidad de estos argumentos y luego veremos cómo son los recursos emotivos. ¿Entienden? Para ver si intervienen. Esta es una cuestión en la que intervienen mucho los recursos emotivos. No en todas, pero en esto sí. La gente se pone ¿eh? Pero ¿cómo? Es que si yo fuera vegetariano no podría comer un bocadillo de jamón. Bueno, yo no os voy a contar sobre el estatus epistémico que tiene los bocadillos de jamón ibérico, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión en la que la gente se pone muy emocionada. Bien. Esto está en inglés, pero es, bueno, lo tenemos también en portugués, en una revista portuguesa que se llama El Sayo que está online. Si lo quieren ver, porque allí está como un ejemplo de un argumento que es una estructura diferente a la de Tólim para una cuestión ética. Porque en una cuestión ética no nos basamos en pruebas, nos basamos en lo que se llama en la terminología de Aristóteles en Doxon, le pueden llamar premisas, que es algo que no hemos por supuesto que estamos todos de acuerdo, por ejemplo, sentiencia, esto es una palabra rara, pero no tiene otra traducción, y es la habilidad de sentir. Y en la sentiencia es un criterio para considerar que un ser vivo merece consideración moral, moral y ético para los filósofos y filósofas es lo mismo. Entonces, si los animales poseen esta capacidad de sentiencia, que hoy día sabemos que la poseen, de aquí se sigue que los animales merecen consideración moral. Solo pongo este ejemplo para que vean que no son iguales los argumentos que se basan en premisas de valores que los argumentos que se van a basar en pruebas, pero también tienen su estructura, no es simplemente yo opino esto, sino me baso en algo. Podemos decir que hemos visto una progresión desde el inicio de la secuencia y del proceso en los argumentos de los grupos. Al principio manejaban un número muy limitado de criterios, por ejemplo, el criterio ambiental no aparecía, casi no aparecía, y muy genéricos. Y a medida que empezaba la secuencia, porque hicieron más actividades que no vamos a tratar, sus criterios eran más sofisticados y más específicos. En cuanto a las líneas de razonamiento de los 20 argumentos que tuvieron que hacer un informe escrito 10, tienen en cuenta las cinco dimensiones. Bueno, esto lo pueden considerar siempre, hay la gente pesimista que ve el vaso medio vacío y la optimista que ve el vaso medio lleno. Son 10, son la mitad. Uno puede decir, bueno, está muy bien, uno puede decir, caramba, son solo la mitad. Teniendo en cuenta que les dijimos que tuvieron en cuenta todas las consideraciones. Por ejemplo, hubo dos de los informes que solo y exclusivamente tuvieron en cuenta el criterio de nutrición. Solo. Hicieron tres páginas hablando de qué buena era para la nutrición la dieta a un nivel y tal, porque necesitamos comer carne, porque no sé qué, ignorando todos los demás criterios. Bueno, saben que ocurre esto, ¿no? Hay muchas personas que cuando abordan un problema se fijan nada más en una cosa. Convergencia, pues 10 articulan dos líneas en una convergencia explícita y 12 consideran otras opciones. Esto lo consideramos una marca de calidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, no solo, porque me parece a mí que, por ejemplo, puede ser adecuada una dieta que básicamente se base en vegetales con una poca cantidad de carne, sino que tengo que explicar que es porque una dieta con una alta proporción de carne causa una serie de impactos en el ambiente. Entonces, un buen argumento tiene que tener estas dos cosas. No, no voy a darles las tablas, esto también lo vamos a publicar ahora y está en inglés, sobre cómo en un grupo, esto es un ejemplo, hay que hacerlo para cada grupo, se van articulando líneas éticas, líneas que siguen esta de las premisas de valores, a la consecuencia, con líneas de pruebas, porque quería llegar a las emociones y la argumentación. Las emociones, si ustedes han leído la argumentación, saben que han sido o bien ignoradas totalmente o bien han sido vilipendiadas, consideradas como negativas, o bien como un tipo de pauta argumentativa, como sale el ensayo, que dicen por un lado está lo emocional, por otro está lo emotivo, pero Plantán lo que sostiene es que las personas movilizan las emociones como recursos argumentativos y cuando le llamamos emotivo es porque distinguir de emocional que es ¿esta persona siente realmente lo que está diciendo? No nos importa, no podemos saberlo, no podemos utilizar herramientas para eso, es ¿esta persona cómo utiliza estos recursos emotivos? Y vamos a ver qué tipos de emociones hay y qué ejes hay emotivos con ejemplos de este trabajo, por ejemplo, emociones mostradas pues es aquello que lo muestra por un comportamiento, por un gesto, por ejemplo, Blas se ríe, bien, los nombres son supuestos, pues Reiser muestra una emoción, Bea dice un juramento en España la gente habla bastante mal que está tachada, bien, pero esto quiere decir que están implicados ahí, emociones habladas es cuando hablan de sus emociones y dicen, por ejemplo, me dan pena hablando de los animales sacrificados, ¿no? Pues me dan pena dice Alicia, emociones implícitas son aquellas en las que no están explícitas habladas, pero sí que las podemos inferir, he comido carne toda mi vida y creo que si lo haces con racionalidad y responsabilidad está metiendo ahí de un tono emocional determinado y emociones argumentadas es cuando ya estamos haciendo una discusión sobre la emoción, fíjense que en este caso es la emoción de los animales, dice Daniel, los animales son capaces de sentir miedo, por lo tanto también hay que tener eso en cuenta a la hora de elegir una dieta, hay que tener en cuenta que los animales, porque tenían una serie de materiales en los que se veía que hay estudios que dicen que los animales experimentan humor, el placer, etc. Otro aspecto es cómo se construye últimamente el discurso y para Plontán hay dos ejes, bueno, hemos escogido estos dos, intensidad, esto es muy fácil, fuerte o débil y posicionamiento que es en el eje agradable y desagradable. Entonces, en la intensidad fuerte o débil y repito que esto es de Plontán, una respuesta emocional depende de la capacidad de control, por ejemplo, dice Dresden, las carencias de una dieta vegana pueden suplirse con el uso de suplementos alimentarios. Entonces, aquí estamos hablando de que podemos tener control, yo voy a elegir, o bueno, hablo, se puede elegir una dieta vegana pero puedo controlar eso porque voy a tomar suplementos. Y también dentro de la intensidad está la distancia y esto yo creo que lo entenderán fácilmente. La respuesta emocional varía según la persona participante se sienta cerca o lejos, que puede ser el tiempo en el espacio, ¿no? Entonces, vea, por ejemplo, esto salió varias veces porque había unos datos que eran de Australia. Australia sabe que es una potencia ganadera. Y decía, igual esto, hablando de unos problemas ambientales picados allí, es algo que pasa en Australia y no en el resto del mundo. Y esto, en muchísimas, en todas las discusiones orales, los ejemplos son de la parte oral, el alumnado hacía referencias a Galicia. ¿Por qué? Porque al hablar de la dimensión económica, queríamos también, bueno, esto no lo he explicado porque para no discutir la secuencia, queríamos que tuvieran razones para argumentar a favor de la dieta argentariana, como son razones nutricionales y ambientales, sobre todo, y épicas, pero que tuvieran razones para argumentar a favor de una dieta con carne, como es que Galicia es, ya digo, una potencia de producción de carne y de leche y que si todo el mundo adoptara una dieta vegetariana, bien, esto no se lo decían nosotros, pero ellos lo dedujeron, pues había problemas para la economía, ¿no? Y entonces hablan muchas veces de Galicia, se siente próximo, ¿no? En cuanto al posicionamiento, pues tenemos varios aspectos, por ejemplo, conformidad con normas, valores e intereses, ¿no? Emocionalmente, Blas dice, en un momento dado, por ejemplo, el veganismo me parece una aberración, pues está claro que esto es una cosa emocional, ¿no? Aberración, gracias, es una palabra bastante fuerte, o vida-muerte, el mismo, Blas, algún animal, como, yo como, igual, ¿no? Pero no puedes morirte tú para salvar a los animales, tío, esto de tío se dice mucho en España, buf, bueno, ahí se habla una discusión y tal, porque el otro le dice, pero ¿quién está hablando de morirse? Bueno, o consecuencias, ser capaz de predecir qué consecuencias va a tener una acción, por ejemplo, dice Blas, si las industrias, si fuera Galicia, están montadas para producir carne y pesca, Galicia es importante tener montada la pesca, pues un cambio radical a una dieta vegetariana perjudicaría, ¿de acuerdo? O sea, que todo esto, aquí están utilizando recursos emotivos. Bien, ¿cuáles son los temas emotivos más frecuentes? Voy a ir rápido porque se me está acabando el tiempo. Sufrimiento animal, los ejemplos son de las discusiones orales, por ejemplo, la matanza diaria de animales o riesgos para la salud, hay dietas que son especialmente peligrosas. Hambre en el mundo, pues la gente muriendo de hambre, ¿no? Porque está claro también que se puede alimentar más personas con una dieta más vegetariana. Valores culturales, nuestra identidad cultural, esto lo digo mucho, nuestra identidad cultural en Galicia es comer churrasco y ya está. Y luego, en cuanto a la intensidad emotiva, la proximidad y las referencias a Galicia y el posicionamiento motivo también la conformidad con las normas. Entonces voy a la discusión ya para terminar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Yo no sé si están fabulizados con la monectatura de porfolio. Es que una parte de nuestra evaluación no es el examen sino que es un porfolio que tiene que hacer a lo largo de todo el año. Bien, y en esto debían reflexionar sobre las tareas que habían realizado y un cierto número de estos estudiantes indicaron, no tenían que hablar de esto, no se les lo habíamos pedido, que esta actividad les había hecho replantearse su dieta. Esto lo relacionamos con la acción. No hemos seguido si la pista pasa a ver si será algo. Una dimensión relevante es el peso relativo de valores éticos porque en el análisis discursivo hay como una interacción dinámica. Los valores pesan también en la discusión de otras dimensiones y en algunos casos la condicionan. Seguro que estos ya han estudiado algo de razonamiento saben que hay el sesgo de la confirmación. una persona tiende a buscar pruebas que confirman lo que ella cree. En algunos casos son dominantes los valores éticos, sale la mucha importancia de un atrato animal en el que no había reflexionado y en otros los culturales. Por ejemplo, el valor simbólico y cultural de comer carne en la dieta gallega que es considerado como un signo de nuestra identidad. La construcción emotiva y la construcción de los argumentos están relacionadas pero en este estudio la calidad de los argumentos de acuerdo a un criterio estructural es compatible con el uso de recursos emotivos. O sea, que haya utilizado una gran cantidad de recursos emotivos no ha hecho que los argumentos sean peores. A ver, como no sé si queda claro lo que queremos decir con recursos emotivos pues, por ejemplo, el posicionamiento emotivo es utilizado como un recurso por nosotros, por nosotras cuando argumentamos para, por ejemplo, persuadir a los oponentes o para reforzar justificaciones basadas en valores y normas. Por ejemplo, cuando dicen eso de es que es una matanza diaria pues esto es un recurso emotivo. A ver, yo te digo es que tú comes carne es una matanza diaria ¿tú qué vas a decir antes? Y el posicionamiento emotivo esto nos parece muy importante porque es una historia que le venimos siguiendo a la pista hace muchos años que es que las cuestiones sociocientíficas y en particular los ambientales implican conflictos. Por eso decía que hemos intentado integrar el conflicto en la tarea. No es verdad que podamos ser respetuosos que el medio ambiente sin cambiar nuestro estilo de vida sin hacer sacrificios. Vamos a tener que ir andando a los sitios en vez de en coche si queremos producir menos impacto. Vamos a tener a lo mejor que dejar de comer tanta carne entonces es importante que se vea que hay veces que no se pueden reconciliar los intereses y que hay que ver que a lo mejor eso hay que sacrificarse. En cuanto a la agencia y con esto creo que acabamos pues las acciones a favor de sostenibilidad es interesante que varios grupos por ejemplo el 2-2 de lo que hemos visto el esquema antes tuvieron en cuenta el potencial que tenía una dieta para ser adoptada o sea ellos empezaban diciendo la dieta que mejor nos parece de acuerdo en todas las dimensiones es la vegetariana pero pensamos que la sociedad no sería posible que se adoptase por eso bueno pero nos parece que es muy interesante que ellos lo consideren como un problema real no una tarea académica sino esto es algo que va más allá de si lo discutimos aquí en clase. Las dietas como saben suelen discutirse solo en términos nutricionales y encontramos un cambio en los argumentos en cuanto a considerar el impacto ecológico y la sustentabilidad en 18 de los 20 informes y esto es con lo que quería acabar pensamos que las decisiones sobre las dietas dependen mucho más de la responsabilidad de la agencia personal que otras como las fuentes energéticas que son decisiones que toman las grandes compañías en los países. A lo mejor yo no puedo decidir o bueno en cierta medida sí pero sobre la electricidad que compro pero sí puedo decidir lo que compro y es algo sobre lo mejor potencialmente puede ser fructífero y muchas gracias. Bueno estos son algunos recursos estos en general de argumentación la portada esta es en gallego pero está en castellano también que se descarga en nuestra web que es www.roda que es el grupo USC y también dos unidades didácticas una sobre ecología y otra sobre pesca cuarto de la ESO es 15 y 16 años pues muchas gracias aplausos han llegado muchas entonces yo le dejo elegir a Mercedes porque si nos ponemos a leerla se nos van en un minuto entonces a ver Bueno empecemos por aquí profesora ¿qué la motiva a trabajar en el campo de la didáctica de la biología? ¿y por qué es importante trabajar el enfoque de asuntos socio-científicos? Bueno no sé no es el momento quizá de contar mi vida pero bueno estudié biología luego después fui docente profesora de biología y geología en España juntas y desde el momento en que empecé a dar clase pues yo quería hacer algo distinto de la enseñanza que yo había recibido que eran lecciones magistrales entonces por esa razón empecé a trabajar en eso de la didáctica de la biología que entonces tengo que decir que no existía en España bueno había algo por ahí por algunos países pero esta situación pues la conocen entonces la motivación es mejorar la enseñanza y el aprendizaje interesar al alumnado hacer una enseñanza también que fuera interesante para las niñas en todo el mundo hay una diferencia entre los intereses de las niñas que viven en las ciencias y bueno hacerles sentir el placer de estar en la naturaleza y lo importante que es conservarla todo esto entonces porque es importante trabajar en un enfoque sociocientífico a ver puede haber algunos temas de ciencias que son menos que tienen menos impacto social yo en realidad creo que la mayoría tienen algún impacto pero las cuestiones de biología por una razón o por otra tienen impacto social de las dos unidades estas que les he puesto como ejemplo una de ellas es que pesca es más sostenible esto es una cuestión que muchas veces la gente no se le plantea pero en realidad es mucho más eficiente ecológicamente comer abajo de la cadena alimentaria la pirámide alimentaria igual que es más eficiente alimentarse de arroz que alimentarse de carne de vaca porque estamos hablando de lo que hemos comentado antes y entonces es un problema que se dispone al alumnado en el que ellos tienen que decidir con una serie de recursos que pesca podría durar más tiempo la situación es un pueblo desbastado por un huracán no tienen cosechas no tienen tal el manado ha muerto y en un tiempo tienen que alimentarse únicamente de esos recursos pesqueros y como los gestionan para que o sea que es un tema naturalmente de incidencia social y es de verdad y el otro pues es un tema que dice es genética tiene que ver con es de incidencia social sí estas son las tesis efectivamente de Blanca Puch que es profesora allí en Santiago y de he puesto Beatriz Brujeiras porque se me cruzó un cable pero es Beatriz Bravo es que he tenido varias Beatriz me estoy dando cuenta que está mal pero bueno ya lo pueden ver las autoras Beatriz Bravo que está hace poco en Zaragoza ahora está en Madrid y la tesis de Blanca tiene que ver con la cuestión del determinismo o sea y una de las tareas que abordamos eran unas declaraciones de Watson este señor de premio Nobel por la genética que bueno sobre la estructura de la ADN se habla mucho pero es un racista de torno y lomo y entonces fue unas declaraciones cuando estaba Blanca empezando la tesis en 2007-2008 diciendo que todo el mundo sabía que los negros eran menos inteligentes que los blancos entonces bueno pues son también una serie de actividades en las que hemos cogido al revés casos en que los atletas de raza negra son muchísimo mejores que los de roja blanca que se llevan siempre las medallas ¿por qué? quiero decir que son cuestiones que tienen que ver con la sociedad por aquí hay otra que dice ¿cómo vincular las explicaciones indígenas en ese proceso de argumentación? ¿qué papel juegan los saberes tradicionales? sobre esto hay personas que han trabajado en estos países y no es el caso nuestro o sea yo sobre esto no sé nada hay una persona colombiana colombiana que trabaja fuera de Colombia pero es de aquí de Bogotá y se llama Ingrid Sánchez Tapia Ingrid que en este momento está trabajando para la UNESCO hizo su tesis hace tres años en Estados Unidos sobre la ciencia de las comunidades indígenas en México en México y me parece en el otro sitio me parece que era en Colombia no me acuerdo bien porque ella os habla ya digo antes si la hizo allá y un poco digamos a lo que yo oía es que para el alumnado para este alumnado que era bueno un alumnado de doce años aproximadamente distinguía perfectamente lo que era una explicación digamos escritológica o del folclore de lo que era la explicación científica entonces ella estudia el tema de la reducción como por una parte pues se podía pensar en México esa idea bueno hay unos mitos muy bonitos de que se hicieron las personas de una papa de maíz ¿no? y tal y por otro lado la explicación de la biología y que ese alumnado no experimentaba mucho conflicto por esta cuestión o sea yo tengo que decir que como les dije antes desconfío muchísimo de cuando se dicen remedios naturales y no sé qué o comida ecológica esto es una tontería toda la comida es ecológica y los remedios naturales pues aún mejores que los que la medicina que conocemos estándar o peores o sea hay bueno no voy a entrar más en esto pero quiero decir que creo que es importante que tengamos en cuenta los saberes tradicionales para sobre todo o sea para que esas personas se empoderen es una palabra un poco horrible en que eso puede ser importante pero que está muy bien también que el alumnado vea que por una parte pues hay cierto tipo de explicaciones ya de lo del folclore y por otra las explicaciones científicas también aquí preguntan ¿cómo seleccionan las temáticas o situaciones problemas para la formación y la orientación? bien hemos trabajado distintos temas y entonces eso pues depende bueno a veces también eso porque se inicia una tesis y pues si se diseña una como en este caso una actividad que nos vimos que resultó muy interesante para el alumnado y dio mucho juego pues en principio pensábamos sólo utilizarla para probar cómo funcionaba para llevarla a cabo en el aula de secundaria luego realmente salieron cosas tan interesantes que nos decidimos a estudiarlo con más detalle pero como decía antes procuramos buscar situaciones conflictivas ¿por qué? pues porque esto es lo que genera argumentación y también para poner de manifiesto que en la vida hay conflictos ustedes lo saben porque han vivido bueno unos conflictos grandes hasta hace poco tiempo y yo estuve contenta de volver a Colombia la primera vez fue en 2004 y estuve precisamente con la gente de la universidad de Antioquia y me agradecieron mucho que fuera porque me dijeron que más o menos la mitad de la gente que invitaba de otros países no venían en ese momento no saldrían a venir yo siempre he sido muy atrevida y sabía que ellas me iban a cuidar muy bien me metieron en un convento bueno eso se lo cuento otro día porque tenían miedo no sé algo que podía hacer yo y entonces pues es que es un conflicto o sea lo de la pesca es un conflicto porque si seguimos pescando así nos vamos a quedar sin recursos en el mar y entonces nos gusta mucho el atún o el salmón vale pero el salmón es un depredador del nivel de más arriba es un carnívoro terciario entonces eso significa que todas las cosas que dicen de que las piscifactorías solucionan los problemas ambientales son radicalmente mentira perdonen que hablar así tan dudamente ¿no? ¿por qué? pues porque se necesitan de 10 a 5 kilos de pescado pequeño para producir un kilo de salmón por tanto comamos el pescado pequeño es un ejemplo de que todo esto no va a ser sin cambios en nuestro estilo de vida y procuramos elegir temas que interesen alumnado que lo sientan como algo que tiene que ver con ellos aunque a veces por ejemplo este muchos reconocieron que nunca habían pensado su dieta en esos términos ellos generalmente alumnado de universidad yo no sé aquí lo que piensan es ¿qué es lo más rápido que voy a hacer para no tener que poner mucho tiempo para hacer la comida? todos cuecen un poco de pasta y se les acabó bueno profesora por ahora muchísimas gracias pero aquí también hay una en nombre del comité organizador del cuarto congreso de investigación en la enseñanza en la biología y educación ambiental y el instituto Alexander Confongo le hacemos entrega a la doctora María Pilar de unos detalles invitamos a todos por favor a pasar al refrigerio pueden apenas abran la puerta ahí a mano izquierda lo encuentran y en 20 minutos empieza el primer panel gracias ahí están como con mucho frío o están dormidos buenos días excelente bueno continuando con la programación de nuestro evento vamos a iniciar con el panel titulado enseñanza de la biología y posacuerdo de paz como una breve introducción quiero leerles los siguientes este es un espacio de invitación a reflexionar sobre el trabajo que hoy exige de los profesionales de la educación y la ciencia un aporte significativo a la formación de niñas de niños y jóvenes de Colombia a partir de una enseñanza que posibilite desde el aula enseñar con el ejemplo dándole las herramientas para que aprendan a convivir y construir ambientes pacíficos en cada una de las acciones que se realizan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes de la ciencia como objetivo del panel está propiciar la reflexión y el debate sobre el sentido la responsabilidad y el reto de la enseñanza de la biología y la educación ambiental frente a las demandas contemporáneas de nuestro país derivadas del posacuerdo de paz la pregunta centrada como podemos observar dice que ¿qué retos implican las realidades del posacuerdo de paz para la enseñanza de la biología en Colombia? voy a dar unas breves orientaciones de cómo se va a desarrollar el panel para que lo tengan en cuenta a la hora de intervenir el tiempo que tenemos es de una hora quince minutos la cual estará distribuida de la siguiente manera quince minutos tendrán la intervención nuestros panelistas luego de ello pues habrán veinte minutos para preguntas las cuales ellos deberán responder en un tiempo de tres a cinco minutos y un espacio de diez minutos para las conclusiones en este sentido pues damos paso a la presentación de nuestros panelistas iniciando con la doctora Norma Constanza Castaño Cuellar de la Universidad Pedagógica Nacional docente de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional su formación académica candidata a doctorado interinstitucional de educación de la Universidad Distrital francisco de cartas magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional es investigador junior par evaluador reconocido por conciencias licenciado en biología de la Universidad del Valle su experiencia docente investigativa investigadora en enseñanza de la biología educación e interculturalidad áreas de actuación ciencias sociales ciencias de la educación y educación en general amplio recorrido en investigación reconocimiento premio al mejor trabajo de educación asociación colombiana de ciencias biológicas ACSB 1998 sigue el doctor Guillermo Fonseca Amaya Universidad Distrital Francisco José de Caltas su formación académica licenciado en biología de la Universidad Pedagógica Nacional especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional Magístra en Educación de la Universidad Pontificia Javeriana Estudio de Doctorado de la Universidad Distrital Francisco José de Caltas su experiencia docente investigativa profesor de la Universidad experiencia docente e investigativa profesor de la Universidad Francisco José de Caltas director del grupo de investigación biología enseñanza y realidades profesor de educación de básica y media experiencia profesional docente de tiempo completo de la Universidad Distrital José Francisco de Caltas área de actuación ciencias sociales ciencias de la educación y educaciones general reconocimientos reconocimiento a la labor docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caltas reconocimiento meritorio a la labor como maestro de la Universidad Pedagógica Nacional premio nacional Félix Eduardo Melo asociación colombiana de ciencias biológicas ACSB continuamos con la docente Claudette Banda García de Maicao Guajira ella es bacterióloga de la Universidad Metropolitana de Barranquilla adelanta estudios de maestría en la Universidad de La Sabana es docente en la institución educativa número 7 escuela indígena de promoción social de madre Laura de Maicao entonces vamos a dar paso a la profesora Norma Constanza Castaño en su intervención de 15 minutos bueno buenos días eso así con ánimo la intervención que voy a hacer está dividida en tres partes la primera parte corresponde un poco al contexto la segunda la he llamado algo así como un déjà vu y la tercera ¿acaso no habría que optar entonces por la comprensión y la defensa de la vida? inicio con un epígrafe de Boaventura de Sontá Santos que dice tenemos que recurrir a una forma de conocimiento que no reduzca la realidad a aquello que existe una forma de conocimiento que aspire a una concepción expandida de realismo que incluya realidades suprimidas silenciadas o marginadas tanto como realidades emergentes o marginadas utilizo el epígrafe porque creo que eso es lo que puede pasar o está pasando con la enseñanza de la biología digamos en esta época histórica a la cual hemos estado llamando posacuerdo de paz en términos de contexto pues es necesario decir que la enseñanza de la biología en Colombia ha sido muy influenciada por la legislación por la normatividad a ratos por la biopolítica y no por criterios pedagógicos eso de entrada es bastante importante pues porque nos reta porque hoy la biología hoy no desde hace como más de un siglo la biología ha constituido un poder y hoy más que nunca en estos periodos de globalización no solamente económica sino también política y cultural pues nos vemos obligados a gestar propuestas alternativas social y políticamente efectivas el conocimiento biológico ejerce un poder yo creo que como nunca lo ha ejercido esencialmente no solamente por aspectos económicos sino también culturales y políticos que hacemos frente a los temas por ejemplo de soberanía alimentaria el conocimiento biológico tiene allí un lugar que hacemos hoy frente a las cuestiones de salud frente al manejo de la biodiversidad digamos solo por nombrar esos tres temas allí hay un poder económico y político imponderable creo yo y eso que tiene que ver con la enseñanza de la biología es lo que intento mostrar más adelante digamos entonces que hay bastante confusión o dilución en medio de un proceso globalizador con connotaciones multidimensionales en las que confluyen no solamente elementos económicos sino también políticos sociales y culturales que generalmente la enseñanza de la biología no considera los retos entonces de la enseñanza de la biología en un país rumbo al posacuerdo en un país considerado diverso no solamente biológica sino también culturalmente están en establecer relaciones entre las formas políticas contemporáneas la educación y la búsqueda de alternativas posibles en contexto de lo que somos por eso se hace necesario no solamente pensar en el posacuerdo sino pensar en propuestas alternativas que involucren a todos los sectores de la sociedad como un ejercicio no solamente de libertad sino especialmente de solidaridad humana es necesario abordar la globalización con desarrollo y la sustentabilidad ecológica en formas social y políticamente efectivas planteamos eso quiere decir palabras más palabras menos la enseñanza que es necesario provocar rupturas en la enseñanza de la biología y mirar esa enseñanza de la biología desde lo social y desde lo político de lo cultural especialmente en lo cual la segunda parte algo así como un déjà vu al fin entendí lo que era eso el déjà vu lo entendí porque en 2016 hicimos un encuentro interno en el departamento de biología y la pregunta del año pasado ¿se acuerdan ustedes bien cuando el ministerio de educación emitió una resolución en la cual borraba mucho yo no diría las licenciaturas borraba el conocimiento biológico para este país y especialmente su enseñanza nos preguntábamos si era necesaria en este país una licenciatura en biología el ministerio le parecía que no la pregunta surgió en el marco pues de la política educativa y la discusión se hizo desde tres miradas las políticas el posacuerdo y la sustentabilidad ambiental y el cambio climático se les propuso a los estudiantes de la licenciatura en biología de la universidad pedagógica nacional que realizaran talleres sobre las temáticas mencionadas y lo hicieron contemplando aspectos como política paz y conflicto procesos de inclusión cambio climático y sustentabilidad conservación valoración del patrimonio biocultural es decir sí la enseñanza de la biología es necesaria para el posacuerdo se requieren maestros de biología que opten por la construcción de un país en paz y la afirmación pues lleva a pensar que es necesario construir sentidos consonantes con lo que queremos ser preguntarse por la enseñanza de la biología para el posacuerdo para un país en paz implica desde mi perspectiva preguntas que no son fáciles de contestar por ejemplo es posible formar maestros de biología que contribuyan a un proyecto de nación ¿qué proyecto de nación? desde las políticas educativas se plantea una paradoja decir que ellas y las condiciones de desarrollo originan brechas que contribuyen a la identidad y a la justicia social una de las brechas más dramáticas es la que se refiere a las condiciones educativas sociales y políticas entre lo rural y lo urbano porque desde ahí surgió la violencia por mayúscula por la desigualdad y la exclusión producidas por cerca de 60 años entre la ciudad y el campo ¿tiene algo que ver o tendría algo que ver la enseñanza de la biología con ese proceso de exclusión? que como lo estoy planteando acá pues son procesos de exclusión originadas por las políticas educativas más que crueles es este estado colombiano pero no aprendemos las políticas presentes insisten en pensar la calidad en términos de competencias para el trabajo con todas las implicaciones a que ello conlleva es necesario avanzar no solo en términos de los grupos poblacionales sino también en términos de lo que significa la vida y de ahí se deduce la propuesta estar en paz con la naturaleza la tierra el agua el aire pensar en otras formas de desarrollo transformar los patrones de consumo convertir la naturaleza en sujeto para romper la contradicción entre la vida y el mercado para financiar las ideas del maestro Julio Carrizosa pensar en un proyecto de nación y menos mal que tenemos a Julio Carrizosa implica comillas que tenemos que ser capaces de comprender el país desde el reconocimiento de su complejidad en cuanto a ecosistemas y culturas sin embargo no hemos sido capaces de hacerlo tenemos un país muy complejo en el cual los que deciden son muy pocos poniendo como ejemplo el caso de la reserva Van der Hamel y aludiendo al peligro de abordar la realidad de formas tan simplistas como potrero es ecosistema eso es lo que dice el señor alcalde Peñalosa ¿qué significan estas palabras en términos de formación de maestros en biología para un país en paz? para comprender un país complejo es fundamental comprender la unidad de la naturaleza la integridad la totalidad en términos educativos es prioritario pensar en un ambientalismo complejo que cuide tanto lo humano como lo no humano son necesarias otras formas de ver el mundo y las realidades 1. amplia y profundamente síntesis y análisis interrelaciones 2. desde lo dinámico no desde lo estático no solo el presente también el pasado y el futuro lo histórico 3. desde otras fuentes de deber ser éticas, artísticas cognitivas como forma de contrarrestar esas otras formas de deber ser si no nunca tendremos un país en paz dice Carrizoso 4. llegar al pensamiento complejo ver lo otro la otredad con respeto o ir al otro comprenderlo respecto al proceso de paz Carrizoso saludo a que la guerra es producto de la ceguera de un pensamiento dogmático que incluye el no ver la naturaleza no humana y sus interrelaciones y le agregaría yo sus interdependencias por eso es necesaria la comprensión del territorio y del país a partir del conocimiento detallado del país no se trata de ver el país a través de imaginarios es necesario acercarse para comprender y transformar el país real en palabras de Garrido Peña citadas por Toledo comillas es necesaria una política que sea un pacto por la vida un contrato biocéntrico y en esta nueva perspectiva este nuevo pacto social por la vida no será sino la explicación institucional de una nueva cultura el pacto que funda una nueva era política la era de la biopolítica a la propiedad que sustituirá la vida ojalá el contrato propietario será relevado por el contrato vital el sujeto de este pacto ya no será el sujeto propietario sino el ser vivo eso por una parte eso fue el año pasado pero es que estamos hablando de esto desde el año 1998 de ahí entre ya en el año 2003 hicimos un panel perspectiva del conocimiento biológico para el desarrollo del país celebrando la semana del licenciado en biología pensar en qué tipo de conocimiento biológico para qué país exige de entrada un reconocimiento de las condiciones políticas actuales en la idea que el conocimiento científico no es neutral y mucho menos que la formación de profesionales en un saber determinado se constituye asépticamente no puede haber transformación si la escuela no logra una sólida vinculación con la vida de los espíritus comprometidos en ella si no reconocen las permanentes transformaciones culturales en valores estilos de relación concepciones sentidos y lenguajes que tienen lugar en la cotidianidad más allá de los mundos de la escuela y ahí tenemos una paradoja mientras la integración global se da a gran velocidad y con alcances asombrosos también a velocidades de értico los estados descuidan la inversión social concentrando aún más el poder en las esferas privadas aumentando la corrupción y marginando a todos los demás ese es el que llamó y eso fue de eso estamos hablando desde la década de los 90 desde ahí surge la necesidad de superar una cultura de violencia y depredación alentando la capacidad de solidaridad que hay en cada persona y promoviendo las características sociales y cooperativas de los seres humanos rescatando la esencia del ser humano que es la lucha y el cuidado por la vida en lo que respecta a nuestras propias condiciones algunas no se reiteran que la crisis de la sociedad colombiana manifiesta en problemas especialmente exclusión social precariedad del estado corrupción fragmentación y otro resto de cosas son factores que impiden la construcción de un proyecto común de nación y de democracia que trascienda los intereses particulares de personas y grupos sociales reconocemos el espíritu de superación la capacidad de organización de muchas comunidades la legitimidad de algunas instituciones entre ellas la educativa y diversas formas de expresión pero que desafortunadamente hacen esfuerzos desarticulados incapaces de lograr una solución colectiva de los problemas nacionales se afirma que la construcción colectiva del orden social requiere revalorar el reconocimiento moral del individuo y el tener de la similidad de la responsabilidad del individuo consigo mismo y con nosotros en pie de igualdad como base para la configuración de una ciudadanía deliberante y protagonista del desarrollo de la sociedad y digamos ahí pues que ese es el punto paso al tercero acaso no habría que optar entonces por la comprensión y la defensa de la vida tendríamos que ocuparnos también no solamente la responsabilidad de educar en el pensamiento científico sino de la responsabilidad social ahí se empieza a configurar la propuesta que tenemos con los niños los jóvenes los ciudadanos de este país y ahí hay como lo decía al principio la necesidad de abordar desde lo político desde lo biológico y de lo social el conocimiento biológico y por ende una distinta comprensión de lo humano que no lo fragmente y que relacione sus identidades no solamente naturales sino también sociales considerar la importancia de lo improbable de lo aleatorio que hoy se vuelve emergencia y realidad aceptar que se están construyendo otras explicaciones igualmente posibles desde distintas esferas del conocimiento reconocer que se están generando campos abiertos de conocimiento en donde lo central es lo contextual la interacción lo relacional y en donde se considera no solo lo complementario sino también lo antagónico lo paradónico y por ende lo incierto la idea de que el conocimiento científico también es cultural y que la institución científica en sí misma no es culpa a los intereses gremiales a lo político a lo ideológico a lo económico pues la idea es entonces que hay que articular la enseñanza de lo vivo con la enseñanza de la vida preguntarse por la pertenencia de un conocimiento biológico que nos permita desde la enseñanza reconocer lo que somos al mismo tiempo que se dialoga con el saber occidental parece ser necesario parte de otros conceptos que involucren al sujeto y que podrían contribuir a la comprensión de nuestras propias problemáticas educativas especialmente las que se suscitan en torno a la educación en un país como el nuestro que se asume como diverso plurioético y multicultural esto podría significar que una licenciatura de biología antes que ser un plan de estudios o una malla popular es una práctica reflexiva y transformadora del país en defensa de la vida es posible que aunando las historias locales en la enseñanza de las ciencias y de la biología en particular se pueda transformar la didáctica en un conocimiento que no solo provee un aprendizaje significativo sino que también contribuya a disminuir las desigualdades y las inequidades de poblaciones culturalmente diferenciadas lo que podría significar la necesidad de un enfoque ontológico también para la didáctica termino diciendo porque creo que me pasé el tiempo Olga Restrepo afirma en el 2002 que es necesario decidir si se contribuye a solidificar el estereotipo de una ciencia universal deslocalizada o estudiamos las asociaciones y redes que nos permitan comprender las condiciones en que hemos participado en la tarea de construir sentidos afirma que la manera de conseguir la ciencia y el conocimiento científico implica una determinada visión política generalmente externalista o más claramente eurocéntrica que nega la condición de conocimiento con caráctes de verdad a los llamados saberes locales de los indígenas y de los sectores populares con Mutis dice Restrepo y sus discípulos estos saberes son asimilados a supercherías y supersticiones que ponen en peligro cualquier entendimiento bien alumbrado o saberes que pueden contener algún fondo de verdad a menos que los científicos validen tales conocimientos lo cual tampoco hicieron esto significa de una u otra manera violentar las mentalidades así no podremos alcanzar tan alienada paz bueno ahí quedó algo pendiente pero pues esto es un asunto político y la enseñanza de la biología debe asumirlo como tal no hay neutralidad posible y eso implica también determinar cuál es el conocimiento biológico pertenente para ser enseñado en un país como el que tenemos muchos muchas gracias paso entonces al doctor Guillermo José Camayo gracias tratar de establecer la relación entre la enseñanza de la biología y el posacuerdo preparando esta presentación terminamos no digamos preocupados de lo que sucedió los jueves con la muerte de seis campesinos en Tumaco y entonces uno dice qué relación hay entre lo que sucedió el jueves y mientras que algunos estaban pensando cómo quedaba el marcador de Colombia Paraguay otros ciudadanos estaban pensándose inclusive vivir en ese sentido creemos que desde el grupo de investigación biología de enseñanza de realidades hemos tratado de comprender ese asunto entendiendo que la enseñanza de la biología una oportunidad para resignificar el valor de lo vivo y de la vida digamos que no podríamos pensar una enseñanza de la biología si no nos preocupamos si no nos preguntamos sobre el valor de lo vivo y de la vida eso no solamente para la especie humana por supuesto sino para todas las especies en ese sentido hay cuatro elementos cuatro consideraciones o asuntos necesarios para aportar a esta discusión uno primero acerca del conocimiento de los acuerdos de paz si hablamos de posacuerdo y enseñanza de la biología la primera pregunta es qué tanto nosotros conocemos y comprendemos los acuerdos de paz o sea qué tanta responsabilidad tiene el profesor sobre el conocimiento de los acuerdos esa es la primera pregunta que tenemos que hacer la segunda tiene que ver con la enseñanza de la biología como una oportunidad de comprender y aportar la solución de los problemas socioambientales y en ese sentido diríamos que también la enseñanza de la biología ha venido construyendo un campo de conocimiento desde hace más o menos 20 años hay ya reportes en unos artículos de pensarse la biología y la comprensión del profesor de la biología sobre las condiciones que dan origen al conflicto armado en Colombia y por supuesto pensamos qué biología qué es eso de la biología en términos de una perspectiva epistemológica un poco también vinculada a la profesora norma desde una relación con lo político en ese sentido quiero que veamos un video de tres minutos sobre lo que sucedió el tomato o por lo menos una versión de la revista semana un municipio que pide toda la conquista pacífica lo bañan sin correr el narcotráfico hay más coca que el coche en Bolivia toda la zona por la historia que hemos tenido y más en esta zona en su época tuvo que ha combinado puede que cuando entramos en esa época nos hayan dejado a cabo y lógicamente tenemos que hacer todo el procedimiento para poder evitar que de pronto una de esas minas se nos llegue a activar en estos momentos y ahora estuvimos en el precedente hace 15 días de que nos iban a montar un campo minado y nos iban a capturar a 6 personas por lo menos nos siguen siempre detrás de los otros por favor de arriba se mira pues de los helicópteros cultivos inmensos extensos nosotros apenas tenemos hectárea y media eso es poquito sino que lo que pasa es que aquí se miran cultivos industriales porque están nidos los cultivos ¿si me entiendes? nosotros tenemos parcelas muy pequeñas ¿si? entonces eso es que pasa hablamos de paz y cuando uno quiere salir a protestar pacíficamente ¿qué es lo que vienen? o ¿qué es lo que aquí nos envían? al ESMAD vienen directamente allá a echarnos bala de goma y de esa otra cosa nosotros nos engañaron nos dijeron que nos dijeron que iba a haber sustitución más no radicación por sos ¿si me entiendes? ellos no quisieron desde el principio acuerdos de la sustitución y están recién trabajados la sustitución ingresa nosotros lo vamos a deparando y la limita puede ver que hay cultivo verde y que hay cultivo raspado aquellos siguen trabajando tratando de aprovechar al máximo antes de que lleguemos nosotros a erradicarme si le digo lo que te sienten es un punto feo es un punto que se acostumbra sumamente a crecer vuelve a salir y estamos en un punto en un lado ¡Mirad! 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 Tenemos una superesperanza aquí en las instituciones que el gobierno cree como esa política de seguridad para los productos agrícolas que se sacan de la zona porque esa es una de las cosas en las cuales la gente se ve obligada a trabajar con el cultivo y eso porque es que no hay algo que le garantice a la persona que si saca yuca la persona puede vender esa yuca a un precio la verdad nosotros esto le compramos a los negros pero ahora nos sale pues que con el cuento que esto era solo las matas ¿me entienden? no la tierra tierra es de las no hay tierra entonces las tierras que hay le prestan a las personas la tierra a 100 pero ya un cultivo estable no porque dicen que le van a quitar la tierra a las empresas entonces las personas lo que tienen que sembrar es coca y no pueden sembrar otro cultivo que sea de alta duración como el cacao el cacao hoy nos está dejando más o menos las 4 hectáreas por medio de 1 millón de pesos mensual lo que está viviendo ahora una hectárea de coca no le da 500 mil pesos 4 de la mañana se inicia con el ablandador que son alas los mancheros que son los desayunos 6 de la mañana desayunan y al borde 9 de la mañana no se hagan muy fuerte salimos porque eso nos ablanda la tierra arrancada arrancada 5 o 6 hectáreas después de que salga ya se pierde ya ya no la pueden utilizar lo que hacen es que cortan los tallos y vuelven a hacer la recién pero que nosotros queremos que el gobierno si nos apoye nos colabore porque no funciona un daño grande al gobierno central que por cierto recibió un premio nobel de paz pero esa paz para vivir está una paz empañada Andrés 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 la pregunta la pregunta del panel es la relación de la enseñanza de la biología y el posacuerdo creo que creo que tenemos que iniciar por preguntarnos si los profesores de biología del país incluyendo los de Bogotá estamos a veces ajenos a estas situaciones concretas o no se realmente diríamos esta problemática en ese sentido preguntarnos sobre esta relación es importante tener estos tres niveles primero tener claro los acuerdos de paz por ejemplo los seis puntos acerca de la política de desarrollo agrario integrado acerca de la participación política acerca del fin del conflicto acerca de la solución de los problemas de las drogas ilícitas de la reparación de víctimas y la implementación verificación y representación es decir el profesor de biología tiene un compromiso político de comprender eso si el profe no entiende estos seis puntos no podríamos alcanzar ningún tipo de relación si el profesor de biología no entiende como lo señalaba Javier Giraldo que el conflicto alrededor de la tierra como el mayor detonante el conflicto social y armado en Colombia digamos es la tierra que pasada a una categoría biológica termina siendo ecosistema es lo que genera todo el conflicto en el país si el maestro de biología no hace un ejercicio de comprensión de estos acuerdos de paz los leen los estudiantes y asumen una actitud política en términos de asumir cuál es el papel del Estado porque veíamos en el video como el Estado de alguna manera ya no asume su responsabilidad en todo el tema de la política agraria pero no es una responsabilidad del profesor de biología solamente hablar del ecosistema como factor biológico sino es qué significa eso por ejemplo de la política de desarrollo agraria es ese contenido que hay que trabajar con nosotros con los campesinos con los ciudadanos con los niños es de alguna manera empoderarnos políticamente de lo que le corresponde al Estado a través de unas categorías propias del Benito la pregunta es cuál es la comprensión que tiene el profesor sobre los acuerdos de paz y cuál es la comprensión que tiene el profesor sobre las condiciones que dieron origen al conflicto armado en Colombia porque si vemos en el texto de el informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas de estos intelectuales del país que construyeron digamos esta perspectiva histórica del conflicto el texto de Jesurita Javier Giraldo señala que el conflicto se da origen porque hay una insatisfacción de las necesidades biológicas alimentación vivienda trabajo ingresos salud y educación en donde está el profesor de biología para preguntarse sobre el tema de la salud y de la educación y de la alimentación o la necesidad de convivencia como la información la participación y la protección y entonces desde estos dos niveles desde las condiciones que dieron originar el conflicto y desde el acuerdo de paz la pregunta es ¿qué biología? y en esa ¿qué biología? la pregunta tiene que ver con el conocimiento profesional del profesor de biología y hay una condición que quiero señalar y es la condición política del profesor creo que en los acuerdos de paz sin una comprensión política de lo que está sucediendo en el país es muy difícil que establezcamos esa relación en ese sentido cuando nos preguntamos ¿qué biología? la respuesta que podríamos dar es desde la epistemología de la biología tratando de reconocer que esto de lo vivo tiene que ver con la comprensión de una prioridad compleja y sistémica entender lo vivo como las múltiples interacciones que se suceden para entender que somos a propósito de la red de relaciones que establecemos con nosotros o sea el profesor de biología no solamente digamos tiene la responsabilidad de constituirse políticamente sino comprender lo vivo en esas más de muchas relaciones que se suceden entre los factores físicos, químicos, biológicos, culturales es decir ubicarse en una perspectiva sistémica compleja para entender que el problema de lo vivo y de la vida termina siendo nuestro tejido de lo económico lo político lo cultural lo natural lo social y que esto está de alguna manera ligado a una perspectiva de desarrollo en el país entonces un poco la pregunta de biología tiene que ver con qué biología de qué perspectiva sistemológica orienta mi desarrollo de clase y el tercer por otro lado en el campo de la enseñanza de la biología diríamos que ya se ha venido constituyendo unas maneras de pensarse en la enseñanza de este campo de conocimiento y tenemos documentos como por ejemplo el de la enseñanza de la aprendizaje de conocimiento biológico el de la profesora María Pilar Jiménez que nos acompañó esta mañana con un texto que tiene de la enseñanza de la aprendizaje de la biología el de Cañá la enseñanza de la biología cuál es su situación actual cómo mejorarla el del profesor Valbuena de qué biología enseña y cómo hacerlo el de la profesora de Lodi en la universidad de Argentina el de Elja de Minardi y el de Basiliki Soca en la universidad de Grecia cuando uno revisa estos documentos sobre la enseñanza de la biología digamos ya hay unos acuerdos de la comunidad respecto a qué sería importante trabajar en las aulas de clase en esa perspectiva diríamos que uno pensaría que estas finalidades tienen que ver con el desarrollo del pensamiento sistémico y crítico con la idea de la toma de decisiones y acciones sobre la realidad en la cual vivimos y sobre las comprensiones en relación con la ciencia y la tecnología y la sociedad y el ambiente por supuesto a través de lo que se ha llamado competencias científicas o el desarrollo de aprendizajes conceptuales posibilitarias y cotidianas que finalidades de alguna manera se orientan en este campo proponer soluciones fundamentadas a determinados problemas medioambientales por ejemplo el tema diríamos de qué productos sembrar en qué condiciones económicas también a propósito de las realidades de cambio de departamentos de nuestro país formar ciudadanos y ciudadanas capaces de resolver problemas y participar en la toma de decisiones se apropie de un saber un saber hacer que mejore la calidad de vida y la contextualización de los problemas y temas de la biología en la realidad sociocultural desde una perspectiva bioética estos son elementos de alguna manera recogidos de la lectura de esos 12 documentos sobre la enseñanza de la biología que circulan de alguna manera en los campos de formación en los cuales nos estamos constituyendo vamos al final en ese sentido los retos en este sentido los retos que consideramos desde el grupo serían articular los desarrollos derivados de las investigaciones en el campo de la didáctica de la biología en los procesos de formación del profesor inicial y en ejercicio es decir reconocer que ya hay un campo y se han venido constituyendo algunas pistas sobre esta enseñanza de la biología en el contexto diríamos que aporte la solución de problemas socioambientales diseñar propuestas de enseñanza y de aprendizaje de la biología que aporte la comprensión de los problemas que hacen parte de los acuerdos de paz por ejemplo la política de desarrollo agrario integral articulada a la comprensión del concepto de biodiversidad en el nivel de ecosistemas solución a problemas de adecuadas y visitas que es el otro punto del acuerdos de paz articulado a los efectos en la salud humana y las otras especies en el orden urbano y rural por ejemplo del uso del grifasfato para la radicación forzada que se decreten vincular a la escuela en la enseñanza de biología a los programas y proyectos de orden gubernamental o BNG que aporten la construcción de una paz duradera a proyectos productivos locales es decir que la escuela ingrese a los propios proyectos que las comunidades han venido constituyendo consolidar una comunidad de profesores de biología políticamente comprometidos en aportar en la comprensión de la importancia de tomar decisiones argumentadas y la elección de nuestros representantes que supere los fundamentalismos religiosos asociados a los procesos de elección vienen las elecciones diríamos que tenemos el próximo año pero esa relación que se está estableciendo entre religión y política el profesor de biología tiene que discutir la nueva ley de clase porque justo la biología lo que nos permite es construir un modelo explicativo que va más allá de los fundamentalismos ¿qué implicaciones tiene eso en su futuro? por ejemplo les está discutiendo esta semana en el congreso lo que han llamado a JEP quienes toman decisiones respecto a toda esa jurisdicción especial para la paz en términos digamos de los beneficios que esto trae toman decisiones unos pocos pero cuál es la educación política que el profesor de biología contribuye para que esa elección de su propio futuro presidente gobernador concejal Edil realmente sea una decisión responsable que supere digamos esos fundamentalismos en los cuales están metiendo en este momento los partidos políticos e insistir en el valor de lo vivo y de la vida desde la configuración de un pensamiento sistémico y desde allí reconocer el valor de la diferencia biológica y cultural como una propiedad inherente a la vida de la vida Bueno y por último la profesora Claudia Banda García de la Guajira Buenos días Sí señor de la Guajira No podría empezar sin poner un poco en contexto de dónde vengo y cómo se vive en mi hermosa Guajira la enseñanza de la biología en un contexto bastante complejo y diverso del que vamos a conocer un poquito hoy nuestro departamento de la Guajira es el primero que encontramos en Colombia que los recibe a todos con las manos abiertas cordialmente invitadas con 15 municipios donde es un reto y tenemos tanto por mostrar hablando desde la biología nuestros recursos naturales explotamos gas sal carbón culturalmente estamos enriquecidos con la presencia de la gran nación guayú los indígenas acuacos que por la proximidad que tenemos a la sierra pasean nuestras calles la influencia libanesa con mezquita propia en donde vivo que salgo y si miro la torre de la iglesia central católica al otro lado está la mezquita más grande de América Latina en Maica entonces todo eso refleja e influye directamente en esa aula de clase en la que de la que hoy les voy a hablar cómo se vive la enseñanza de la biología desde ese entorno y más aún lo que ocurre es el enriquecimiento de esa diversidad económica política que ya los profes excelentemente ilustraron cultural y social que vivimos en nuestra tierra a lo que se le suma una etapa de posconflicto que vivimos tan de cerca y que resulta el más grande de los retos entre un grupo de 35 chicos tener indígenas del Putumayo de la Sierra Nevada de Santa Marta la gran nación Guayú tengo aulas en las que el 70% es población Guayú afrodescendientes y sumémosle ahora hijos de excombatientes víctimas desplazados y entonces cuando hacemos ese grueso de mirar un grupo tan heterogéneo dentro del aula nos preguntamos y de qué manera debemos nosotros mirar estos acuerdos de paz para yo aterrizarlos y trabajarlos en mi aula de clase y lograr que desde puntos de vista tan diferentes todos aprendan que al fin es el objetivo y es ahí donde el proceso educativo cobra su importancia dentro del aula de clase pero no quiero seguir tan rápido sin antes hablarles un poco más de mi guajita dentro de sus 15 municipios tenemos la vitrina comercial de Colombia en mi maricaba del que del que pocos saben y lo que saben no es lo que voy a mencionar ahorita pero donde se vive sabroso rico donde lo mejor que tiene es su gente y aunque hemos trabajado muy duro por llegar hasta donde estamos hoy la capital indígena de Colombia con una gran nación guayun Uribe que hoy recorre el mundo y que además hemos logrado que los ojos del mundo se posen sobre nuestra cultura hoy la UNESCO está organizándose para recuperar el tesoro cultural sirio a raíz de todo el conflicto que viven y conversábamos con los compañeros cuando supe que estaría acá hablando de nuestra tierra ¿por qué no lograr empezando desde el aula de clases que esos mismos ojos del mundo que quieren proteger patrimonio cultural protejan hoy el cultural y la biodiversidad tan grande que tenemos en nuestro país de la que nuestra guajira es una muestra impresionante pueden mirar el paisaje que desees pasando de un clima desértico al tropical al frío de la sierra y encontrar una gran variedad de gente que está dispuesta cualquiera diría ah pero que fácil mucho más fácil enseñar biología desde ahí pero el gran reto supone lograr que esos chicos se sientan incluidos ¿cómo lograr la inclusión de alguien que solo con estar ahí al llegar ya se siente excluido ya se siente parte de un grupo diferente ¿cómo fortalecer esa parte de la cultura donde todavía tengo población que danza la yonga para que llueva cuando todavía Mareigua es su dios y dispone ¿cómo enseñar la biología desde ese reto y explicarle un ciclo del agua a un chico que cree que Mareigua decidió que no lloviera y enfrentarlo con la negritud y enfrentarlo con un desplazado y se convierte en el más grande reto cuando el profesor compañero hablaba del conocimiento profesional del profesor de biología yo acá repensaba un poquito mi intervención y decía si yo no logro articular dentro de mi conocimiento profesional partiendo del contexto en el que trabajo y luego si no articulo si no parto de ahí el conocimiento didáctico el disciplinar la mezcla que haga del mismo puedo perder todo el empeño que tengo al enfrentarme con habla de 35 chicos tan diversa hoy nuestro país pasa por un momento histórico que todos conocemos y más aún la guajira lo miro así a lo que a la situación general del país le sumamos ser vecinos de nuestra hermana república venezolana que pasa por un momento tan difícil y que nos golpea de frente y con mucha fuerza a todo el grupo de chicos sumen los chicos venezolanos que vienen completamente pensando y sintiendo diferente llegando a una tierra que no sienten suya pero que desde la enseñanza de la ciencia debo decirle es la misma suya y hay que cuidarla hay que amarla y miremos cómo te sientes incluido dentro de un grupo que apunta hacia el mismo lado que queremos ir hacia la misma meta que nuestro gobierno nos orienta a una política de calidad educativa en la que el desarrollo de competencias es la base sí quizás es supremamente importante que nuestros chicos sepan qué van a hacer con lo que aprenden pero a nosotros nos atañen hoy y nos reta la idea de cómo vas a lograr que lo aprendan en este orden de ideas yo he querido intervenir mostrándoles qué pena que antes te vi pasar marcado ubicado ahí esa vez que vienen que hasta en el cielo se quiso mostrar en las nubes para la foto es el lugar de la frontera con Venezuela donde transitan caminando gran parte arriba les muestra la imagen insignia de esa multiculturalidad en la que nosotros trabajamos con la influencia y es la mezquita en la que les hablaba esa es mi institución escuela indígena de promoción social madre labor en chiste hablábamos con el rector y le decíamos toca cambiarle el nombre de indígena porque tenemos gran variedad la variedad que tenemos es tremenda y la posición de cada uno de los chicos es diferente la forma en cómo miran el mundo entonces hoy estamos hablando de una paz que se convierte en una oportunidad para explotar recursos naturales en la que el gobierno ahorrará billones 7.1 billones de dólares según el departamento nacional de planeación pero el reto real va dirigido hacia qué vamos a hacer nosotros cómo orientar nosotros desde dentro del aula de clases para impulsar de alguna manera el uso responsable de esos recursos por parte del gobierno qué ideas voy a despertar yo en mis estudiantes para que se sientan comprometidos respetando su identidad y fortaleciendo su cultura porque es algo que no podemos pasar si realmente queremos hacernos sentir incluidos si queremos una educación inclusiva para ellos que logre desarrollar su potencial lo primero que debo hacer es respetar esa cultura esa idiosincrasia que maneja entonces es la oportunidad para despertar en esos estudiantes las ganas de conocer más allá de que si es cierto que debemos llevarnos a fortalecer y a desarrollar competencias pero que a través de la observación de la indagación cómo los convierto en herramientas para que ellos tienen todo un campo de investigación solo dentro del aula cómo puedo hacer yo para que ellos desarrollen esas habilidades y puedan aplicar esas competencias hay mucho por hacer en todo nuestro país yo digo que en la Guajira más invitados a todo el que quiera trabajar con nosotros desde la Guajira en ese contexto muchas gracias bueno damos paso entonces a las preguntas del público para que respondan nuestros panelistas ¿por qué predomina sobre el tradicional? ¿por qué predomina sobre el tradicional? la historia digamos la historia incluso la historia de la colonización de América vinieron fue por los recursos naturales hicieron un gran saqueo pero no solamente se saquearon los recursos naturales sino también los conocimientos de quienes habitaban en ese momento este continente saquear esos conocimientos y no reconocer es lo que le dio digamos ese gran poder al conocimiento científico que además no solamente significaba conocimiento sino también economía acordémonos que España estaba bastante mal las condiciones económicas y todos esos esos conocimientos empezaron a constituir la hegemonización el dominio la explotación lo que ya lo que ya sabemos es de pienso yo que de esa manera como esos conocimientos se hacen visibles se hacen legítimos se hacen universales digamos por todo ese complejo que acabo de mencionar por lo cual no conviene que los conocimientos locales que siguen siendo eran y siguen siendo igualmente efectivos se hagan ilegítimos invisibles y agreguemos a eso el asunto de la intervención religiosa que también se hizo a sangre y fue yo respondería que esto está articulado al modelo de desarrollo económico que se privilegia el modelo de desarrollo económico por supuesto que nos vende la idea de la universalización entonces el conocimiento científico en esa misma idea pues funciona si consideramos otro tipo de desarrollo más de orden local más de orden diríamos en nuestras propias realidades pues los conocimientos tradicionales tendrían una fuerza enorme porque responderían a las propias necesidades de las personas en términos de su propio desarrollo de bienestar incluyendo el económico pero como hay una idea de desarrollo económico atado diríamos a un desarrollo en términos de la propiedad privada pues eso genera unas lógicas diríamos que se privilegia uno u otro creo que eso está atado un poco reconociendo lo que decía la profesora Nerva Costanza el conocimiento científico no es neutral y que eso tiene de alguna manera unas implicaciones de orden político y económico ¿cuál es el papel de la biología y su enseñanza sobre las cuestiones de género sobre las cuales se ha dicho tanto tanto en estos momentos? Yo trataría de pensar que la ciencia de la biología para trabajar en el tema de género es para mí una cosa natural en términos de que justo la diversidad la biodiversidad es lo que mantiene la vida reconocer ese principio diríamos nos resulte muchísimas cosas en la escuela y en la sociedad todos sabemos que estamos hablando aquí en biología y es que definitivamente los organismos homocicotos pues tienen más dificultades que aquellos que le tienen a la diversidad entonces creo que el tema de género y biología es absolutamente potente para trabajar en la escuela para comprender la necesidad y la diversidad como un principio para el mantenimiento de la vida entonces creo que desde la religión se puede explicar muy bien este asunto además pensaría que es una herramienta valiosa utilizar la enseñanza de la biología aparte que se convierte en un instrumento muy eficaz para aminorar toda la parte de discriminación ni todo lo que se vive con respecto a todo lo que tiene que ver con los géneros visto desde un punto biológico un punto de vista biológico será mucho más fácil tratar las ideas inclusivas dentro del aula de clase que hablando ya desde la ética y la moral y las concepciones de índole personal yo creo que no solamente sino que además se convierte en un instrumento que permite reducir toda esa problemática que se vive hoy en cuanto al tema miren que ahí en esos asuntos de género se refleja muy bien el conocimiento científico occidental que se ha construido sobre la fragmentación y en este caso sobre la dicotomía hombre mujer pues ahí también hay un asunto de poder recordemos digamos por ejemplo el asunto la historia de Rosalyn Franklin frente a Watson cuando propusieron el modelo de la molécula de ADN es el desconocimiento y la invisibilización de la mujer como científica en ese caso ese es un tema muy pertinente digamos de la enseñanza de la biología que puede que puede construir el reconocimiento de la alteridad estamos corridos de tiempo entonces no alcanzamos a responder las preguntas pero la polémica queda abierta y como una primera y gran conclusión que se puede sacar de esta mesa es que se hace necesario que como maestros de ciencias biológicas nos organicemos y empecemos a generar políticas que permitan aportar estos temas desde la escuela pero con un soporte jurídico para poder intervenir verdaderamente como se deben las instituciones educativas que se deben estar presentando en estos momentos desde perspectivas culturales entonces rápidamente voy a desgozar como los elementos de la presentación tienen que ver como con la estructura de la propuesta de investigación alrededor de la introducción el problema de investigación algunos de los objetivos la metodología y sobre todo me enfocaré en uno de los casos que trabajé en esta investigación en este caso es importante tener en cuenta que todo aquí tiene un hilo conductor tiene que ver justamente con el ejercicio de la investigación que se basó en una mirada interpretativa desde un enfoque intercultural para considerar cuáles son esas concepciones de biodiversidad que tienen los docentes en formación aquí este es uno de los escenarios con el cual abrimos es la chorera Amazonas que ha ubicado justamente en el costado digamos la región sur y el sur del país pero donde abunda y hay una importante riqueza de biodiversidad en el lugar y también una importante presencia de las culturas étnicas del país el otro escenario es el trabajo que hicimos con estudiantes de la licenciatura pero que su escenario y su contexto es la ciudad de Bogotá y también el entorno urbano bueno esta investigación para contextualizarnos tiene que ver todo un trabajo situado desde la didáctica de las ciencias pensadas de la enseñanza de la biología y abordando uno de los ejes relevantes que ha tenido en la investigación en didáctica como ha sido el tema de las concepciones pero en este caso con un enfoque distinto que tiene que ver con un enfoque cultural ello implica cuando estamos hablando del enfoque cultural abordar no solamente los referentes epistemológicos otológicos sino también estamos considerando en este marco de la investigación referentes de orden antropológico y sociológico que enriquecen la mirada frente a este lugar de las concepciones también se problematiza la visión hegemónica que ha tenido la enseñanza de las ciencias y la mirada científicista que también ha digamos aurillado o invisibilizado otros a veces en este en este marco es importante considerar que es lo que se empieza a problematizar alrededor de por qué se vuelve tan importante hacer una investigación de esta naturaleza primero señalar un referente importante por el cual empezamos el punto de partida tiene que ver con el estudio de las concepciones desde un enfoque cultural y lo cual representa comprender el papel del contexto y la diversidad cultural estos dos elementos son importantes y van a ser transversales a toda la propuesta de investigación en este caso también es importante señalar que en la revisión que hacíamos detallada de todo lo que fue el análisis de antecedentes y documentación se encuentra que hay muy pocas referencias que hablen justamente de esta situación desde un enfoque cultural también encontramos que son incipientes las investigaciones que aborden la relación entre la mirada de las concepciones desde un enfoque relacional de la biodiversidad y la diversidad cultural otro elemento también tiene que ver con que ese ciclo es ampliamente divulgado la importancia que ha cobrado la biodiversidad en los últimos tiempos dado que se constituyen un pilar de investigación para el mundo contemporáneo y otro de los elementos que también nos suscita indagar sobre este aspecto que es tan relevante es la pérdida vertiginosa que se ha presentado especialmente en el siglo XX siglo XXI seguimos en el mismo proceso y ritmo de explotación que también obedece a unos modelos capitalistas y mercantilistas por último el problema también es que se complejiza y esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros encontramos una estrecha relación entre que no solamente se está perdiendo la biodiversidad sino también a la par se está perdiendo la diversidad cultural en muchos lugares del planeta nos incluyen también a nuestro país cabe recordar este es un reporte que hacía el Instituto Humbold cuando nos menciona y algo que no podemos poner de vista aquí es que de manera reciente se hace un reconocimiento de la titulación de tierras a digamos todas las comunidades que allí han denominado negras o afrodescendientes o afrocolombianas y prácticamente se dice que estas están situadas en el 89% de zonas boscosas en el caso para las comunidades indígenas encontramos que hay un 27% de la porción de nuestro territorio nacional que concentra la alta presencia de grupos indígenas y que a la par se concentra en las zonas de mayor biodiversidad del país entonces esto nos invita a reflexionar sobre por qué estos espacios y estos escenarios son los que concentran esa mayor biodiversidad en este caso también es importante dentro de los elementos del problema tener en cuenta otro escenario importante que nosotros lo estamos situando en el contexto de la educación que estamos problematizando qué es lo que está pasando con la educación y esos otros saberes a propósito de esa diversidad cultural entonces encontramos por un lado que la escuela como institución de la modernidad que es una institución que se funda ustedes saben desde la época de la conquista y ha incorporado un proyecto monocultural donde efectivamente se sitúa desde unos referentes conceptuales propios de un modelo de una sola cultura por otro lado también esto ha traído la invisibilización de diversos saberes y solo de manera reciente es que se ha empezado a problematizar qué pasa cuando llegamos al aula y nos encontramos con un escenario diverso también tenemos que otro elemento para discutir es que se ha privado a la humanidad de tener la posibilidad de conocer estos otros saberes y de acceder a estas otras formas de conocimiento y de concebir el mundo por último también es importante recordar que aquí en el país se han establecido sí una serie de políticas recordemos desde la carta constitucional se empieza a hablar de un país multicultural ¿cierto? divio diverso pero sin embargo en términos digamos de avances de las políticas educativas se encuentra que han sido muy pocos que realmente las políticas que se establecen son para algunos grupos minoritarios y que en realidad no están pensando más allá de una mirada intercultural estas son situaciones que como allí les señala deben ser consideradas y problematizadas en el contexto de la formación no solamente de la educación en ciencias en general sino de la formación de profesoras esto nos lleva a plantearnos como pregunta desde el marco de la academia de la educación en ciencias que definitivamente aquí es importante entrar a hacer una caracterización de lo que pueden ser esas concepciones de biodiversidad en este ámbito nos preguntamos por cómo se funcide esa biodiversidad desde unos referentes culturales desde dos escenarios que son digamos diferenciados como es la churrera Amazonas y Bogotá con estudiantes representantes de cada uno de estos lugares bien el objetivo general que allí también nos formulamos fue caracterizar esas concepciones de biodiversidad de los profesores en formación inicial de esos dos contextos chorrera y Bogotá allí hay una serie de objetivos uno tiene que ver con identificar cuáles serían esas perspectivas teórico-metodológicas como hemos dicho no había investigaciones que abordaran el tema y eso implicaba también pensarnos cómo iban a ser esos referentes de metodológicos y de investigación también implicaba establecer esas posibles relaciones entre las concepciones de biodiversidad y los contextos culturales y por último también lograr establecer ciertos unos modelos que emergen de esa integración de lo que han sido esas miradas de las concepciones de biodiversidad bien en este ejercicio digamos que en la ruta que hicimos de revisión también nos encontramos con diversos autores que hacían diferentes referencias a lo que ellos comprendían por concepciones sin embargo muchas de ellas no acogían una mirada más desde el enfoque de las culturas y en ese sentido implicó hacer una elaboración propia de lo que representaba para la investigación de las concepciones que es la que se pone allí para compartirla con ustedes se asumen las concepciones como concepciones que corresponden a construcciones con un origen sociocultural representadas en un sistema de ideas signos símbolos acerca del mundo estas concepciones no son fijas no son estáticas también evolucionan se transforman y también tienen lugar en los contextos de práctica donde sus significados son públicos yo los puedo compartir con mi colectivo con mi familia con una comunidad y también representan una historicidad que se materializa a través de una serie de instituciones sociales esto supone su transformación y complejización nosotros no nos quedamos con las mismas concepciones sino que estas a lo largo de mis prácticas de mis experiencias también se van a ir complejizando en este sentido es muy importante que se van complejizando a partir de sus diálogos y del intercambio cultural donde podemos encontrar diferentes enfoques esto digamos que depende de cada grupo y de cada contexto social donde también se están configurando pero no quiere decir que estén cerradas sino que todo el tiempo estas comunidades están abiertas y construyen esos significados en la medida en que establecen esos vínculos y relaciones bueno en el caso de la perspectiva de la sociedad colombiana decíamos hay unos enfoques de la mirada de lo multicultural lo intercultural y la necesidad de empezar a plantear alternativas sabemos que todavía estamos en una mirada de la interculturalidad que no tiene implicaciones necesariamente de igualdad también se establecen en términos de las desigualdades que hay desafortunadamente siguiente aquí en este escenario es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de la discusión que representa mirar dos contextos culturales también implicó hacer una revisión de lo que ha sido nuestro país nuestra historia y lo que ha representado la educación en ciencias pero también digamos los enfoques de esas miradas epistemológicas que han implicado unas rupturas entre el ser humano y la naturaleza se objetiva la naturaleza se digamos subordina y se transforma entonces dentro de estos elementos también tenemos que hay dos momentos uno la primera modernidad donde hay unas implicaciones de ruptura en términos de lo que representó la ciencia la mirada que también se tuvo del mundo y por otro lado también el segundo momento que nos lleva a digamos cuando se agudiza esa crisis de la biodiversidad a propósito de los modelos que han trascendido digamos en una idea del mundo global y mercantilizado donde la vida también tiene un precio siguiente bien en términos del marco metodológico allí hay muchas consideraciones pero primordialmente hay que tener en cuenta pues cuál fue nuestro enfoque cuáles fueron los referentes cómo fue posible llegar a estas comunidades y también cómo se caracterizan los supuestos de la investigación siguiente aquí perdón igual yo tengo un y le da bastante enfoque en los supuestos fijas en supuestos acá eso bueno entonces aquí rápidamente para contextualizar es muy importante tener en cuenta que nuestro enfoque siempre fue cualitativo nuestra mirada fue desde la interpretación es importante tener en cuenta que estamos comprendiendo otras miradas de concebir el mundo otros enfoques de una mirada más de la cultura en este sentido es necesario tener en cuenta que también hay un enfoque epistemológico de fondo y es reconocer al otro como bien lo planteaba Sigaches no como un sujeto informante sino como un sujeto de sentido de saber constructor de significado y donde él no es oscurecido por la investigación todo lo contrario él tiene voz dentro de este digamos recinto a través de lo que él manifiesta en sus relatos por otro lado también es importante tener en cuenta el contexto cultural donde está situado el otro eso exige del investigador un mayor nivel de interpretación siguiente bueno entonces concretamente para decirles nosotros trabajamos con varios estudiantes de últimos semestres de licenciatura en biología y la universidad pedagógica nacional tuvo dentro de sus posibilidades la capacidad para poder desplazarse llegar a la chorrera Amazonas un sitio bastante emblemático también por lo que ha representado en términos de la biodiversidad pero no puede quedar oscurecido algo allí o invisibilizado como fue todo el tema del mayor genocidio en su momento que se presentó con nuestros indígenas prácticamente con la comunidad que nosotros trabajamos que son los un número de 3.000 personas y eso porque efectivamente antes pues no había forma de ilustrar y datar que era lo que estaba pasando en la región pero a partir justamente de esa mirada agresiva del mercado y de la digamos elaboración y producción del caucho pues aquí esta zona fue sometida por unas prácticas que llevaron casi que al exterminio a muchas de las comunidades entonces en ese caso la universidad fue hasta el lugar y fue allá donde consideraron importante formar maestros como futuros licenciados en biología allí entonces fue necesario hablar con la comunidad solicitar el permiso para poder participar y que ellos participaran estas decisiones se toman colectivamente y eso pues hace parte del respeto justamente de lo que representa el otro y en este caso toda una comunidad a propósito de la relevancia que tiene este conocimiento para el mundo en este caso uno de los casos con los que trabajamos tiene que ver con uno de nuestros estudiantes ese se denomina Gil Jairo o sea el nombre digamos en castellano pero digamos representa toda una comunidad ahí como él plantea los mitotos somos doma tunay curak el hombre que cuida el conocimiento de la vida entonces de esta manera ellos se presentan para decirnos nosotros lo reafirmamos y somos una cultura que cuida el conocimiento pero no cualquier conocimiento el conocimiento del cuidado de la vida también él pertenece a un clan recordemos que en el caso de las comunidades indígenas no solamente es decir la etnia sino también allí hay una diversidad en el interior de la etnia que estaba configurada por clanes el clan al cual él pertenece se denomina el clan Heia que representa la madurez de la palabra y la etnia mitoto como tal se asume a sí misma como la gente del centro donde se originó el mundo entonces dentro de esos relatos también para ellos es muy importante el lugar en el cual se han fundado y han crecido y han establecido digamos esa conexión con lo que representa el mundo finalmente pues ellos allí tienen una visión holística del mundo que se suspenda en ese cuidado y conocimiento como una política del clan de vida para ellos es muy importante hacer ese proceso de configuración entonces este es uno de los digamos representantes con quienes se trabajó también se trabajó con otros compañeros otros colegas pero dada la profundidad del estudio implicó delimitarlo pues a unos pocos participantes no queriendo decir por ello que los otros no hubieran sido considerados dentro del trabajo también lo fueron pero aquí exhaustivamente vamos a explorar este caso también estuvo el caso de los estudiantes del contexto de Bogotá y ellos también ofrecieron un marco muy interesante de reflexión de discusión y de aportes a propósito de la pregunta de fondo que atraviesa nuestra investigación bien entonces entonces en el caso en el caso de Gil Jairo como decíamos en la misma metodología del enfoque metodológico es importante tener en cuenta que cuando lo estamos abordando desde una perspectiva cultural implica considerar esas diversidades pero también sus contextos en este caso implicaba también hacer inversiones del lugar reconocer cuál era ese contexto y participar y comprender justamente de qué se trataban estas visiones y miradas del mundo alrededor de lo que ellos podían configurar en este caso esta comunidad y sus planes trabajan sobre cuatro escenarios de aprendizaje para construir y tejer el mundo uno de ellos tiene que ver con la maloca el otro tiene que ver con el río la selva y la charla cada uno de estos escenarios para ellos es muy importante es lo que ha establecido como vínculo desde que se nace y antes de que se nace en el caso de la maloca este es digamos el recinto del conocimiento en este lugar justamente tiene lugar la edificación del conocimiento a través de la palabra para ellos es muy importante la palabra porque con ella se construye el mundo y en este caso se constituye en un mandato para orientar esas prácticas sociales ahí también hay unos caciques hay unas personas que lideran todo un colectivo pero todo esto se comparte desde que se nace hasta llegar a la edad mayor en este caso es importante recordar que las prácticas sociales que aquí ya empiezan a tomar distancia de los modelos habituales de investigación donde se habla de las epistemologías de cómo definir un concepto etcétera porque aquí se trata de interpretar que efectivamente cuando hablamos de esas prácticas sociales también Oliver plantea que estas son unas prácticas epistemológicas donde también se está produciendo el conocimiento en este caso hay el principio rector como es el cuidado de la vida y las prácticas sociales van a constituir o se van a configurar en un marco de valores y normas evaluadas en función de su plan de vida ellos construyen su plan de vida de manera colectiva y también adhieren a unos principios que nosotros denominaríamos éticos pero que ellos digamos lo tienen claramente establecido en el caso del río que es el otro escenario de aprendizaje también encontramos que el río simboliza la caída del árbol de la abundancia para ellos el río representa eso simbólicamente y también donde se da el proceso de creación de las diferentes formas de vida a partir de ello se considera necesario el río como parte de los demás procesos de la vida se requiere como ellos le dicen para mantener y sostener la selva pero también para generar todas las prácticas de pesca y digamos todo lo asociado a la parte ceremonial que ellos manejan en el lugar la selva pues esa es una imagen desde arriba desde el aire antes de llegar allá a la chorrera en un aeropuerto bastante pequeño sin torre de control pero bueno allá llega la gente y con una ruta semanal únicamente entonces esta selva es el lugar de existencia y parte de su contexto cultural que comprende ese conocimiento las relaciones el tejido de relaciones alrededor de lo espiritual lo material asociado con el alimento el amigo el vestido la posibilidad de producir su vivienda y demás es donde también digamos este conocimiento de la selva es lo que les ha permitido permanecer y prevalecer a esta cultura milenaria definitivamente llegar allá y entender cómo ha sido esa dinámica es bien complejo pero muy interesante y muy sugerente y donde se ha tratado justamente de apreciar ese complejo que nosotros denominamos ecológico de una relación muy estrecha entre lo que ha sido ese conocimiento desde esa diversidad cultural con su diversidad biológica bueno aquí en este caso vemos un modelo de chagra allí pues en el recuadro de abajo en la parte de abajo ellos también tienen no solamente su dieta estaba basada pues por fuentes vegetales sino también proteína animal y también dentro de ella pues está una serie de artrópodos bueno en este caso la chagra digamos es un vínculo muy estrecho que ellos también tienen con la naturaleza en la voz de Gil Jairo él expresa que para usted sacar una chagra pues que usted no va así así de una y que no aquí voy a hacer una chagra sino que usted tiene que comenzar con el diálogo entonces el diálogo le va a decir en este pedazo yo voy a sacar mi chagra entonces ahí que palos hay que dueños hay entonces pide permiso yo voy a sacar esto si hay haricocos de monte si hay bejucos o sea todo lo que hay entonces eso es lo que yo voy a reemplazar después ya con mi siembra cuando usted va a sembrar esos que se arrastran esos que se suben entonces eso mismo es lo que uno reemplaza es decir ellos hacen una interpretación de lo existente para favorecer sembrar en esa misma dinámica en esas mismas relaciones de ese ecosistema y no únicamente sembrar un monocultivo a como estamos habitados nosotros es en un contexto diverso y todo en el fondo lo que ustedes ven ahí es toda una relación es decir se pide permiso al dueño el dueño representa el mundo espiritual pero también ese mundo material con el cual ellos se relacionan no se puede abrir en cualquier sitio ni de cualquier manera ellos siempre tienen que tener un permiso especial bien este pues es digamos no hace parte de los cuatro escenarios de aprendizaje pero es un muelle a donde también es importante señalar que no ha llegado pues digamos no es una cultura que esté estada todo lo contrario como les decía allí han estado permeados y atravesados por diferentes dinámicas de orden económico social político donde también han tenido que luchar por su territorio para que logren una titulación de lo que ha sido sus tierras en este caso el muelle también ha representado digamos el ingreso de toda la cultura material occidental también digamos estos barcos navegan desde Leticia hasta este lugar pueden tardar de un mes a tres meses dependiendo de si hay buena navegabilidad en el lugar entonces también esto ha generado unos procesos distintos el mural este mural representa digamos toda la memoria o quisieron plasmar allí la memoria de lo que han sido ellos como pueblo y también la dificultad que han tenido y las adversidades por las que han atravesado entonces siguiente aquí vamos a ampliar en ese mural un zoom de podemos apreciar todo lo que representó la época de la cauchería y la forma en como ellos representan todos los vejámenes de lo que fueron objetos todas las torturas y también sacrificios que se dieron allí entonces eso es algo que tiene que ver con la memoria y también como ese mecanismo digamos casi logra el exterminio de esta comunidad siguiente en el 2012 se realizó una ceremonia muy especial que implicaba hacer pues todo un proceso de más allá de lo que se denomina actualmente la reparación y todo el tema de la reconciliación ellos hablaban de la necesidad de cerrar el canasto de la tristeza que fue toda esa centenario desafortunada donde desaparecieron muchos y abrir el canasto de la alegría a través del monito que representa la abundancia entonces las organizaciones indígenas allí presentes señalaban que esta que fue la casa arana seguramente más de un modo la ha escuchado convirtieron este lugar de muerte y sufrimiento en uno de estudio conocimiento y esperanza allí es donde funciona el colegio y también donde se hizo todo el proceso de formación de los futuros licenciados en este caso Gil Jairo empieza diciendo yo tengo que comenzar desde lo que yo soy empieza aquí a reafirmar quien es él dice en lo que me he formado o sea todo lo que he experimentado desde que fui niño hasta ahora y en eso y en eso la cultura y los mismos abuelos influyen mucho dice él pues también hace como creer porque se demuestra y en ese sentido profe para nosotros realmente todo tiene vida todo desde una piedra todo lo que vemos tiene vida entonces en esa medida si usted hace un uso exagerado por ejemplo una pesca o usted va y caza animales sin límites ahí usted mismo se va a enfermar porque ese dueño le va a reclamar a usted pero no así sino por medio de una enfermedad entonces este es un primer inicio de los diversos diálogos extensos diálogos que tuvimos con Jairo donde empieza a afirmar quién es y qué representa o cómo concibe la biodiversidad derivado de todo esto emerge en una serie de dimensiones por las cuales digamos atraviesa toda la interpretación que se hacía y nos permite comprender que efectivamente cuando estamos hablando de las concepciones no solamente es un contenido o un significado que se da es cómo está atravesando las prácticas y la vida misma de los sujetos en este caso y también cómo el contexto también tiene un peso muy importante en su contexto cultural para empezar a hablar de lo que representan esas concepciones entonces aquí para él como bien se mencionaba o él lo explicitaba todo tiene vida todo tiene espíritu por lo tanto para él todo es biodiversidad diferente de lo que ha logrado en su momento de definir digamos la convención de la diversidad biológica ¿cierto? que se basa únicamente en ver la complejidad pero desde el lugar de lo vivo más todo dentro de este tejido de relaciones también hay otro elemento y es que la unidad de sentido para ellos tiene que ver con esa relación estrecha de igualdad entre la naturaleza lo humano y lo espiritual para ellos nada está subordinado sino todo tiene un nivel de relación similar la palabra para ellos es la que construye el mundo por ahí de paso pues por ello también es una cultura muy fuerte de tradición oral donde desde los mitos ellos logran sintetizar digamos todo su pensamiento toda su cosmovisión pero también cómo logran tratar eso a las prácticas cotidianas que tiene el lugar el tótem que ellos representan tiene el principio de ser relacionado con la vida y finalmente el monícue para el jairo él finalmente logra después de unos largos diálogos llegar al punto de decir para mí mi forma de lograr lo que occidente denomina biodiversidad para mí y desde lo que es mi cultura y desde donde yo me he constituido para mí es un monícue desde el término de ellos ¿por qué? porque representa la abundancia del conocimiento para el cuidado de la vida entonces dentro de la dimensión epistémica ahí encontramos otra mirada o un mirar diferente para ellos todo como decíamos se encuentra integrado interrelacionado y todo está asociado con sus prácticas digamos que para nosotros allá de los cantos y los bailes no tienen la misma connotación en occidente que las que pueden tener para ellos allí ellos están tejiendo una forma de relación no solamente del vínculo social sino también de experimentar y enseñar a los otros sobre sus propios conocimientos sobre su propia cosmovisión y sobre todo ese sentido de lo que representa para ellos la vida bien aquí la dimensión educativa también es algo muy interesante para ellos diferencian y dicen en el caso de occidente el mundo occidental muestra una organización de una serie de contenidos muy teóricos ellos pero nuestro conocimiento aquí es práctico nosotros educamos a lo largo de la vida desde que se está en el vientre hasta que se digamos cumple todo su ciclo vital las personas en ese caso se educan la vida y para la vida no es una digamos no tiene la misma temporalidad no hay un tiempo que termine donde se está formando para médico tradicional dice ya llegué y obtuve el título y ya terminé sino todo lo contrario es un proceso que continúa que se extiende y que forma parte digamos del enriquecimiento alrededor de los aprendizajes propios pero también de lo que se teje alrededor de la malocra la charla en el club y la selva sin embargo también hay que decir algo y es que ellos también han estado atravesados por la escuela moderna que se ha instalado en este lugar y también digamos que el llamamiento de lograr la formación en el sitio también tenía que ver con algo y era que los maestros que estaban llegando al lugar les estaban enseñando el mundo occidental y ellos también empezaron a reclamar por qué nos están aislando de la escuela como tal ¿sí? por qué nos están aislando nuestros conocimientos y nuestros saberes finalmente en el caso de la dimensión ética también aquí encontramos que para ellos esa diversidad representa no solamente comprender la vida como un acontecimiento vivo sino también por verlo la palabra obra ¿sí? ellos mencionan no solamente que nosotros debemos ir del pensamiento a la palabra en esa relación pero también hacer la palabra obra que no queden en duras palabras ¿sí? entonces la obra se ve a través de esas prácticas cotidianas del cuidado tenemos que ser consistentes y no como a veces pasa ¿no? que decimos una cosa pero hacemos otro tipo de prácticas que van en contravía de ese pensamiento o de esas formas de expresar en este caso la otredad la naturaleza aquí otro elemento importante es que la naturaleza se configura como otro sujeto otro sujeto de derechos otro sujeto que también representa para ellos una valoración muy importante donde no hay superioridad sino todo lo contrario hay un reconocimiento del otro para cuidar para respetar ¿listo? y en la dimensión biocultural de esas concepciones encontramos una estrecha relación ese conocimiento entretene lo que es ese vínculo entre la diversidad biológica lo que nosotros denominamos en occidente la diversidad biológica y el contexto cultural en ese marco allí se configura todo un corpus que históricamente se ha sostenido y se ha enriquecido a lo largo de los diferentes digamos clanes porque también allí ellos han elaborado un conocimiento muy sofisticado de lo que representa la selva para ellos ha sido muy importante poder construir colectivamente y determinar cuáles son esas plantas medicinales que mejor favorecen atender cierto tipo de enfermedades cuáles son las plantas que pueden ser objeto de alimento pero también cuáles son esas plantas sagradas y cuáles definitivamente no se deben tocar al igual que la época de caza la época de pesca la época o sea ellos tienen todo muy bien configurado y ha sido producto de ese construir colectivo en la dimensión política aquí es muy importante señalar lo que ellos también verbalizaban y explicitaban han sido culturas que han estado marginalizadas por mucho tiempo y sin embargo la presencia del estado es para evaluar unos conocimientos que son occidentales que son descontextualizados y que de esa manera siguen marginalizando las culturas a ellos los evalúan con segunda lengua como inglés pero también los evalúan con temas y problemas que son propios del urbano de la ciudad y que nada tienen que ver con su contexto entonces eso también era una crítica para señalar como los conocimientos de ellos siguen siendo invisibilizados y por el contrario se siguen legitimando solo unas formas de conocimiento otro elemento que no puede pasar por alto son las relaciones de desigualdad que también se expresan a lo largo de los relatos donde se habla de la discriminación étnica que ha sido digamos un marco de tensión entre el centro y la periferia digamos los grandes centros urbanos y ellos que se encuentran allí marginados en esa periferia y este finalmente tiene que ver con la configuración de un modelo que intenta que fue discutido justamente con ellos que intenta recoger esa visión de lo que para ellos representa la biodiversidad entonces esta vez digamos el consolidado de lo que fue todo ese recorrido de ese trabajo donde encontramos que el monique en este caso representa para ellos es la forma de nombrar y de reafirmar para ellos que representa esa diversidad como un saber cuidar la vida entonces nos complementa con la mirada de ese mundo espiritual no puede estar por fuera para ellos es su centro para ellos hay cosas que son innegociables como son esos principios antológicos epistemológicos pero también éticos y donde digamos en los bordes donde está la mayor capacidad de discusión de reconocimiento y de diferencia establecen que es lo que está pensando Occidente pero también como ellos han logrado mantener y aportar en ese proceso de lo que se ha concebido como esa conservación un cuidado de la biodiversidad y que nos permite también entender a nosotros por qué digamos esos han sido los centros de mayor biodiversidad pero que desafortunadamente no son los temas ni los aspectos ni los problemas que llegan a la aula de clase ¿sí? lastimosamente esto no es lo que se enseña se enseñan otras cosas pero no se tiene en cuenta el saber del otro el conocimiento del otro por lo cual también ellos han atravesado y que prácticamente estos conocimientos como ellos bien señalan son un libro abierto pero está en riesgo de perderse ¿por qué? porque siguen siendo invisibilizados en los contextos de Occidente entonces cuando hablamos de esa interculturalidad implica pensarnos generar esos diálogos y posibilitar esos encuentros ¿sí? ¿sí? aquí ya como para concluir se presenta una visión compleja de las concepciones de biodiversidad donde logramos ver las diferentes dimensiones que emergieron como vimos pues tienen que ver con lo ontológico lo epistémico lo ético lo educativo lo biocultural histórico y político todo ello expresa pues una mirada compleja de lo que se concede por la biodiversidad un poco más amplia compleja de lo que habíamos pensado y también implica considerar una serie de interrogantes por parte de ellos acerca de cuáles han sido sus orígenes cómo ellos los sustentan y cómo los discuten justamente desde su saber cultural el morir para Gijairo representa el marco que mostrábamos hace un momento y digamos que él también empieza a tejer esa relación porque él no solamente es un cuitoto un médico tradicional sino también él ya se graduó como licenciado en biología y también intenta establecer esos vínculos esas relaciones entre occidente y su propia cultura dentro de la interculturalidad como mencionábamos nos dábamos cuenta que no necesariamente se produce en igualdad de condiciones que ellos han tenido que atravesar una serie de problemáticas y dilemas para poder digamos soportar todo ese digamos acontecer histórico pero que sin embargo siguen adelante tratando de visibilizar ese conocimiento por eso la importancia que ellos tuvieron que participar en estos procesos también otra idea es que Mertel haya el maestro como un mediador entre culturas ya no solamente empiece a hablar de su papel como médico tradicional sino también empieza a hablar de su papel como un maestro mediador de culturas entre una y otra le parece que es fundamental establecer puntos de acuerdo dice él que si bien reconoce que hay diferentes maneras de producir esos saberes y conocimientos también es importante que ambos están alcanzando el mismo objetivo como es saber cuidar la vida finalmente con esta caracterización de concepciones de la biodiversidad del enfoque cultural nos permite proveer aportes y reflexiones para gestionar las diferencias además de ampliar la mirada frente a otras formas de conocimiento que han aportado a esos procesos de producción de vida de cuidado desde los tiempos milenarios también así mismo se requiere tener una mayor visibilidad en los procesos educativos y la formación inicial de profesores de ciencias sobre la base de una educación más centrada en las realidades del país que contribuye a la construcción de sociedades más justas con equidad y sustentabilidad de la vida muchas gracias 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 por esta excelente presentación que nos da cuenta de la riqueza que tenemos en este país no solamente de la biodiversidad sino de las concepciones y las culturas que poseen nuestro país creo que no han pasado por ejemplo sino que yo quiero plantearle una ya que te hagan esos tres minutos por cierto nos preguntaste una música perspectiva, una caracterización música de un profesor de biología en particular ¿tú qué le dirías a los profesores en ejercicio, a los futuros profesores respecto a qué hacer con frente a esa engolencia que tenemos de esa riqueza cultural sobre la biodiversidad? ¿Qué le dices a los programas de formación de profesores y a los profesores en ejercicio respecto a cómo dar esta diversidad cultural, en este caso sobre la biodiversidad pero no sabemos qué es la diversidad cultural respecto a otras nociones, conceptos y de de la vida. Bueno, muchas gracias por esta pregunta no es cualquier pregunta como les decía hemos estado digamos recorriendo un país donde a veces se evade la historia o a veces se recoge o a veces se sintetiza en algunos aspectos pero digamos no se tiene en cuenta como en estas otras dinámicas la apuesta por la que empezamos y que invito a los profesores tanto en ejercicio como en formación es a abrir la mirada sobre lo que realmente es nuestro país nosotros pues efectivamente hemos estado muy centrados en la digamos en un modelo pero cada vez más nos llegan a las puertas de la escuela estudiantes de diferentes regiones de diferentes contextos y culturas y se empieza a volver digamos un escenario de importantes reflexiones de interpelaciones a lo que son las prácticas del ser del maestro y también de lo que representa reconocer la realidad de nuestro país estamos en realidad ante un escenario muy rico y muy próspero siempre y cuando recojamos un poco lo que es escuchar al otro reconocer al otro y posibilitar en nuestro mismo espacio no seguir marginando ni diciendo eso no pues no no hace parte de lo que se ha planeado en clase sino todo lo contrario es como posibilitamos ese reconocimiento de lo que es nuestro país esa diversidad y empezar a emprender acciones tanto pedagógico didácticas como también la agenda empieza a abrirse como les decía al inicio es lastimoso ver que son muy pocos los trabajos que se han registrado o se han reportado sabemos que hay una infinita posibilidad de de discusión de debate y de investigación entonces también la invitación es a abrir esos escenarios de investigación de eso del ser maestro como un sujeto de conocimiento de saber que también investiga problematiza y reconoce digamos que hay una realidad más allá de extranjero de la escuela que también vale la pena tener en cuenta y que sigamos reflexionando sobre el papel que tenemos en esas posibilidades de lo último que también mencionó tanto Jim Jairo como la otra estudiante y es que los maestros nos constituyamos en mediadores entre culturas esa es una posibilidad enorme también a propósito de todos estos procesos de reconciliación y de reconfigurar y plantear una nueva historia para el país muchas gracias gracias y vamos a continuar a la programación el profesor Abarro Cusillo en nombre del comité organizado en cuanto en cuanto nacional de la enseñanza de la biología y la educación ambiental y el instituto de la enseñanza de la biología se le hace entre este pequeño presente aplausos 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 aplausos